Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video del canal, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 5. 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 se sorprendió pero no detuvo su jutsu. Aizu Kangoku. Gritó y golpeó el puente con la palma de la mano, creando grandes paredes de hielo que se elevaron y aislaron a los miembros del equipo entre sí. Sasuke miró a su alrededor con desdén. ¿Entonces planeaste separarnos? Plan tonto, ahora nadie podrá salvarte de mi ira. Sasuke respiró hondo, Katon. Goukaki uno jutsu. Exhaló, causando que una gran corriente de fuego rugiera desde su boca hacia el desprotegido Aku, pero la pared de hielo simplemente se reformó para proteger a Aku y sellar a Sasuke. No puedes hacerme daño aquí. Toda la estructura de hielo me protegerá automáticamente, sin importar el costo para ella misma. Bueno, supongo que primero tendré que destruir esta prisión. Sasuke comenzó a respirar profundamente otra vez, cuando notó que las paredes de hielo se estaban reparando rápidamente. Como puede ver, es imposible derribar la estructura rápidamente. La voz de Aku sonaba engreída. Ríndete, Sasuke Uchiha. Nunca, Sasuke comenzó a formar varios sellos con las manos. ¿Qué es esto? La voz de Aku sonaba divertida. ¿Usted me puede ver? Sasuke se dio la vuelta, no había nada más que 50 pies de paredes de hielo a su alrededor. El cielo brillaba a través del techo helado, que parecía estar hecho de hielo más delgado que las paredes, pero Sasuke asumió que Aku podía espesarlos a voluntad. Katon. Goukaki U no Hutsu, Sasuke lanzó otro ataque contra la pared, en un vano esfuerzo por derretirla, pero antes de que pudiera tomar aire para otro ataque, el daño mínimo que había hecho fue recuperado. Simplemente desperdicias todo tu chakra, ¿por qué no? La voz de Aku parecía venir de todas direcciones. Maldita sea. Sasuke miró a su alrededor, tratando de pensar en una manera de salir de la prisión, ¿por qué no me matas? Tengo mis razones. Sasuke golpeó una pared, causando poco daño a cualquier cosa excepto a su puño. El Kyuubi Oujou no se activaría a menos que estuviera a punto de morir, por lo que no podía depender de un impulso de eso. Necesitaba un plan. Kakashi paró el golpe de Zabuza con su cuna y se tambaleó hacia atrás. ¿Estás seguro de que eres el verdadero Kopinin? Zabuza se rió entre dientes. Supongo que debería acabar contigo con mi misil de dragón de agua. Supongo que debería ponerme serio, ¿eh? Kakashi suspiró. ¿Te das cuenta de que no hay agua para usar, ya que esta jaula de hielo te ha separado del agua exterior? ¿Sabes qué es el hielo, verdad? Zabuza sonrió y comenzó a formarse ellos con las manos, que Kakashi usó el Sharingan para imitar. Su Iton, su Iryudan no Jutsu, gritaron en perfecta sincronización. La poca agua que salía del hielo derretido formó un ataque patético para Kakashi, pero de alguna manera Zabuza extrajo agua del propio hielo, demoliendo una pared entera para crear un dragón de gran tamaño, que rugió hacia Kakashi. Maldita sea, Kakashi saltó del dragón y se deslizó a través de la pared mientras sanaba detrás de él. Mirando a su alrededor, estaba en otro segmento de la prisión y no estaba solo. ¿Sasuke? Kakashi suspiró. ¿Dónde está Aku? ¿Quién sabe? Sasuke gruñó, ella es capaz de remodelar las paredes como mejor le parezca. Parece que no tienen intención de matarnos entonces, una técnica como esta fácilmente podría aplastar todo lo que hay dentro. Kakashi suspiró, parece que están conscientes de la actitud protectora de Kitsune hacia sus aliados. Si no están tratando de matar, entonces no puedo usar el Kyuubi ou Jou. Sasuke pateó una pared de hielo, solo para golpearse el dedo del pie. Si Kitsune estuviera aquí, se pondría rojo y atravesaría esas paredes como si ni siquiera estuvieran allí. Pero él no está aquí, Kakashi miró a su alrededor. Necesitamos desactivar a Aku para tener una oportunidad, esta cosa de la fortaleza de hielo está haciendo que la batalla sea casi imposible para nosotros. Sin mencionar que cualquier Jutsu de agua que usemos simplemente usará el hielo derretido, mientras que el enemigo puede recurrir al hielo mismo. Esto es difícil. Sasuke grunó. Maldita sea. Si no puedo vencer a esos débiles, ¿cómo voy a enfrentar a Itachi? Esa es la menor de nuestras preocupaciones en este momento. Kakashi cubrió su Sharingan, no tenía sentido desperdiciar chakras y ni siquiera había un enemigo contra quien luchar. ¿Dices que solo puedes usar el Kyuubi Oujou si estás a punto de morir? Sí, asintió Sasuke. Kakashi sonrió para sí mismo. Tal vez debería presentarte a Raikiri. Snake se rió entre dientes mientras se acercaba a su objetivo. Las niñas pequeñas no deberían jugar al ninja. Callate, monstruo, espetó Sakura. No le gustaba en absoluto el aura de este chico. Lo peor de todo es que la habían separado de Sasuke-kun. Pero tal vez eso fue algo bueno. Eso significaba que podía hacer todo lo posible sin preocuparse de que Sasuke-kun pensara que era un bicho raro, como el extraño tipo serpiente con el que estaba peleando. Frank. ¿Tienes el cabello rosa brillante como color natural y me estás llamando friki? ¿Qué acaba de decir? La Sakura interior grunó. Eso es. Taikyo-kun. Sakura concentró toda la ira y el poder de su ego interno en su puño izquierdo y cargó hacia el hombre serpiente, quien simplemente se rió y extendió su mano izquierda para detener el ataque. Cha-a-a-ra. La Sakura interior gritó cuando el puño se conectó, rompiendo cada hueso de la mano izquierda de la serpiente, dislocando su hombro izquierdo y enviándolo a través de varias paredes de hielo. Las paredes de hielo se reformaron rápidamente, dejando a Sakura sola. Hombre, eso me sacó de mí. Sakura jadeó. Seguro que ese ataque fue efectivo pero consumió casi todo su chakra, si la serpiente lo hubiera esquivado, habría estado casi muerta. Comenzó a alejarse, buscando una salida de la fortaleza helada, cuando se escuchó un ruido destrozado detrás de ella. Pequeña perra, una serpiente sangrando gravemente se tambaleó a través de la pared destrozada. Te mataré. Arruinaste mi brazo perfecto. Su belleza se ha perdido. Belleza, tenía escamas. Espetosa cura, por dentro estaba en pánico. Joder, casi no tengo chakra, ¿qué hago ahora? Permíteme presentarte a Orochikiri. El hombre vestido con piel de serpiente, desenvainó su espada con una sonrisa malvada. Tráelo chico serpiente. Gritó Sakura mientras dibujaba un kunari. Esna que simplemente la atacó con su espada, a pesar de estar a más de 20 metros de ella. Eso nunca, de repente el mundo se volvió lento, y Sakura instintivamente se alejó. Cuando el tiempo retrocedió, un mechón de su cabello rosado golpeó el puente de madera. Hubo una ligera sensación de mareo, pero Sakura se recuperó a tiempo para alejarse del siguiente ataque. Entonces tu espada es en realidad un látigo con un alcance increíble. Dejó caer una hoja de papel al suelo mientras se alejaba tambaleándose del ataque. Si esto no funciona, solo me queda un uso más del Kyuubioujo. Tan flexible como una serpiente, con colmillos a juego, sonrió serpiente mientras avanzaba hacia la chica caída. Esa fue una explosión de velocidad impresionante, ¿tú también eres compañero del Kitsune? ¿Un amigo? Sakura negó con la cabeza, de ninguna manera. Me estoy guardando para Sasuke. Oh, entonces morirás virgen. Serpiente sonrió lastivamente mientras avanzaba hacia ella, obligándola a retroceder con su látigo. O tal vez no. Se lamió los labios con la lengua bícida. Eugo, Sakura se estremeció. Ninguna posibilidad. Sakura se encontró de espaldas contra una pared. Snake caminó hacia ella, cerrando lentamente la brecha, azotando su espada para cortar la ropa de Sakura. Hey. Sakura se cubrió con sus manos, provocando que Snake detuviera su avance. Ahora bien, si no mueves las manos solo las perderás. Serpiente se rió. Creo que no, Sakura sonrió y juntó las manos. ¿Estás activando una etiqueta de explosión? ¿Preferirías morir antes que ser ensuciado por mí? Serpiente se rió entre dientes. ¿Quién dijo alguna vez que yo tenía la etiqueta en la mano? ¿Eh? Snake miró hacia abajo y notó que estaba junto a una hoja de papel. Oh, sí, que fue lo último que dijo. Sakura se cubrió mientras varios tablones de madera pasaban volando por su cabeza. Parece que la construcción va a tardar mucho más de lo previsto, reflexionó Sakura. Notó la sangre roja que cubría las paredes heladas y vomitó. Oh, dioses, acabo de matar a un hombre, acercándose con cuidado al agujero en el suelo, Sakura notó que la prisión de hielo no había penetrado el puente, y debajo del puente estaba completamente libre de hielo. Sonriendo, Sakura reunió el pequeño chakra que le quedaba y caminó debajo del puente, boca abajo. Kurenai esquivó otro shuriken de papel mientras luchaba contra el mercenario encapuchado. Su genjutsu pareció no tener ningún efecto. De hecho, el mercenario encapuchado parecía luchar mejor bajo la influencia del genjutsu que sin él. Deja esto, tu genjutsu no tiene ningún efecto en mí. Comentó la mujer. Es mejor que te pongas las armas y te rindas, no sea que me obliguen a matarte. Maldita sea, Kurenai frunció el ceño. ¿De qué sirve ser la amante del genjutsu contra alguien que es inmune al genjutsu? Incluso si ella no tiene intención de matar, supongo que tendré que confiar en esos katonjutsu que aprendí hace años, katon. Ousenka no jutsu, Kurenai extendió los brazos mientras varias pequeñas bolas de fuego se disparaban hacia el mercenario. Las paredes de hielo interceptaron el ataque, extinguiendo las llamas pero revelando el kunai que Kurenai había escondido dentro de las llamas. El kunai se elevó hacia su objetivo y atacó. Sí, sonrió Kurenai, hasta que vio a su oponente desmoronarse en hojas de papel, que se transformó en el mercenario. Buen intento. La mercenaria sacudió la cabeza, pero se necesitará más que un kunai oculto para derrotarme. ¿Papel, eh? Kurenai sonrió. Así que supongo que la razón por la que tienes las paredes para bloquear el fuego es porque te quemas fácilmente, ya que dependes del papel. Buenas habilidades de observación, pero mientras la prisión de hielo esté operativa, no podrás hacerme daño. Así que tengo que esperar a que Sasuke acabe con ese Aku, entonces podré terminar con esto. Kurenai se encogió de hombros, es justo. No subestimes a Aku, ella es una luchadora mucho más capaz que tu Sasuke y tiene control total sobre esta prisión. No la lastimarán a menos que lo desee. Bueno, entonces espero que ella sea masoquista. Kurenai apretó los dientes cuando un proyectil de papel le cortó el brazo. Maldita sea. Los cortes con papel son realmente el peor tipo de lesión. Te complace burlarte de mí, pero pronto quedarás lisiado y derrotado. El otro mercenario retiró varios de los proyectiles de papel y preparó otra salva, cuando la pared a su lado explotó y un enorme fuego la atravesó. Maldita sea Kakashi-sensei. Sasuke gruñó mientras entraba a la cámara. ¿Qué, mi plan funcionó, no? Casi me matas. Espetó Sasuke. Tenía fe en el sello de Kitsune. Kakashi mintió. Cierto, Sasuke miró el puente quemado. ¿Mate a alguien? No, fallaste. Sasuke se lanzó al suelo mientras el kunai de papel se clavaba en el suelo. Impresionante, Kakashi tomó uno de los kunai de papel, debes ser muy bueno en origami para crear algo como esto. Tú eres Kakashi, el ninja copia. El mercenario frunció el ceño. Se suponía que Zabuza se ocuparía de ti. Aparentemente me dejó ir. Kakashi sonrió. Kakashi. Kurenai corrió hacia los Hounin y Genin. ¿Eres un regalo para la vista? Oye. Kakashi saludó a Kurenai. ¿Eh, sensei? Gritó Sasuke mientras atacaba al mercenario de papel. Un poco de ayuda por favor. Entonces, ¿cómo están todos? Kurenai le preguntó a Kakashi. Todavía puedo sentir a todos, pero el que estaba luchando contra Sakura desapareció después de esa gran explosión. Kakashi frunció el ceño. Espero que Sakura esté bien. Yo también, asintió Kurenai. ¿Hola? Gritó Sasuke mientras detenía a varios shuriken de papel con su kunai. ¿Necesita ayuda? Ella no tiene intención de matarte. Kakashi comentó perezosamente, causando que tanto Sasuke como el portador del papel dejaran de pelear. ¿Cómo supiste? Respondió el portador del papel. De faltaba intención asesina. Kakashi sonrió. Lo cual debo admitir es extraño en un mercenario. Incluso nuestro querido Kitsune ha superado su disgusto por matar con personas y justificaciones alternativas. ¿Eh? Sasuke miró a Kakashi confundido. Él finge que es otra persona la que está cometiendo el asesinato y descubre una razón por la que merecía morir, explicó Kurenai. ¿Entonces él afirmaría que él no los mató? No, la persona real diría que Kitsune lo hizo, Kitsune es la otra persona. Kakashi suspiró. Pero de todos modos, ¿por qué te convertiste en mercenario si no estás preparado para matar? Buscó a mi libertador, que también era un mercenario. Él me liberó de mi prisión. Estaba atada a un hombre, sellada por un complejo Jutsu, cuando este mercenario me liberó y me devolvió la vida. Cuando estaba atada al hombre al que me vi obligado a matar, ya no deseo quitar más vidas con mis propias manos. ¿Quién era el mercenario? Él respondía al nombre de Naruto Uzumaki. ¿Qué? ¿Ese dobe te salvó? Sasuke de repente se quedó en silencio, cuando un kunai de papel se encontró presionado contra su cuello. ¿Eh? Kakashi frunció el ceño. Pensé que se llamaba Kitsune como mercenario. Probablemente ahora tenga un alias, ya que le advertí sobre los peligros de usar el propio nombre en una industria así. Conan explicó al ver el rostro confundido de Kakashi. Por eso no has oído hablar de él. ¿Y cuál es tu nombre? ¿Es posible que podamos encontrar este Naruto para ti? Preguntó Kakashi. Conan, la mujer se quitó la capa, revelando su esbelta figura y su hermoso rostro. Su cabello negro estaba sujeto por una flor de papel. Debajo de la capa llevaba una armadura ajustada que realzaba su forma, parecía como si hubiera sido diseñada como una exótica blusa de rejilla con cadenas, como se esperaría encontrar en los bailarines, pero el hecho de que Conan usara esto sobre la parte superior de una camisa negra lisa y los pantalones arruinaron el efecto exótico. Podrías llamarme un maestro de origami. Kakashi, el kopinin, este es Kulenai, la amante del genjutsu y este es Sasuke Uchiha. Oye, asintió Sasuke. ¿Te rindes, teniendo en cuenta que tanto Sasuke como yo somos poderosos usuarios de Katonjutsu? Me rindo. Conan inclinó la cabeza y permitió que le aseguraran las muñecas. Quédate aquí entonces, sonrió Kakashi pero frunció el ceño cuando una pared de hielo la envolvió. No te preocupes, la van a enviar afuera porque ha fallado. La voz de Aku llamó. Estoy sorprendido. Son dos de los mercenarios caídos, mientras que tú has retenido un grupo completo. Eso es lo que pasa por asumir que nuestra fuerza es puramente como equipo. Si bien somos más fuertes juntos, todavía somos bastante buenos solos. Kakashi miró a su alrededor, buscando a la chica a cargo de la prisión. Ya veo, Aku sonaba preocupado. Aún así, tanto Zabuza-sama como yo estamos en esto, así como Sasuke, el maestro del puño borracho, quien creo que le está enseñando a uno de tus compañeros de equipo, ¿de qué se trata el combate cuerpo a cuerpo? Maldita sea, gruñó Kakashi. Por lo que puedo sentir, parece que Hinata es la única que sigue luchando. Deberíamos reagruparnos y reunir a todos. Kurenai frunció el ceño. ¿Dónde está Sakura? Ella es, Kakashi miró a su alrededor, maldita sea, esta prisión está haciendo que sea más difícil saber dónde están todos. ¿Qué hacemos? Preguntó Sasuke. Supongo que buscaremos a los demás. Kakashi suspiró. Esperaba haber terminado esta batalla hace mucho tiempo. Vamos a mudarnos, ¿de acuerdo? Sugirió Kurenai. Sí, asintió Kakashi y yo al grupo hacia adelante. Parecía que hoy no tendría mucho tiempo para leer su libro. Hinata gimió cuando el hedor del gordo Sasuke la golpeó de nuevo. Era tan fuerte que era prácticamente sólido. Hinata no era de las que usaban habitualmente el término gorda, ya que era una persona amable y había visto cómo reaccionaba Chouji ante el término, pero este hombre era un planeta portátil. Hizo que Chouji pareciera un libertino. Ja, tienes agallas, dijo el gordo Sasuke arrastrando las palabras. Apenas puedes mantenerte en pie, te recomendaría que te rindas. Hinata preguntó cortésmente. Ja, ¿crees que eres tan duro, solo porque hay uno, dos, muchos de ustedes? Sasuke refunfuñó mientras se tambaleaba hacia ella. Estoy sola, Hinata retrocedió, tratando de pensar en cómo vencer al hombre sin estar sujeta a su mal olor. Sí, solo y sin ser amado, puedo verlo en tus ojos. Amas a alguien que no te ama. ¿Sabes lo que necesitas? Sake, todo es mejor con sake. El gordo Sasuke metió la mano en su bolsillo y sacó una botella, que procedió a beber, aunque derramó la mayor parte de la bebida sobre sí mismo, aumentando su fuerte olor. Eso no es cierto, susurró Hinata. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estás luchando solo? ¿Por qué tu príncipe azul no ha corrido a salvarte? Hinata no respondió. No tuvo tiempo que perder explicándole a este borracho, pero vaya, él se arrepentiría de haber atacado sus emociones. Ella sonrió al ver el sake en el hombre. Lo siento, pero debo terminar con esto para poder reunirme con Naruto. Hinata comenzó a formar los sellos manuales que Sasuke Uchiha le había enseñado, Kitsune le había dicho a Sasuke que si quería entrenar, tendría que enseñarle a todos los genin. Al menos uno de sus jutsu. Katon. Endan. Una bola de fuego gritó hacia el borracho, envolviéndolo en llamas. El sake avivó el fuego y los gritos de dolor del hombre se volvieron insoportables para Hinata, pero ella era una kunoichi y estaba cumpliendo con su deber. Ella no mostraría piedad al enemigo. Gracias niño. El gordo Sasuke sonrió, habiendo dejado de gritar de dolor. Iba a utilizar esta técnica de todos modos. ¿Técnica? Hinata se tambaleó hacia atrás. El hombre parecía completamente ileso por las llamas que consumían vorazmente su cuerpo. Así es, lo llamo el titán llameante. El gordo Sasuke se rió entre dientes. Resulta que soy un maestro del jutsu basado en fuego. Esta batalla ha terminado, niña. Hinata frunció el ceño. Mientras estaba en llamas, entrar en combate cuerpo a cuerpo era nada menos que suicida. ¿Qué haría Naruto en una situación como esta? La imaginación de Hinata. No te preocupes Hinata-chan. Naruto, con su mono naranja, se paró entre Hinata y su oponente. Tengo un plan, ultimate love no jutsu. De repente, toda el área se volvió brumosa con una niebla rosada. No lo hagas Naruto-kun. Hinata se puso de pie, si cargas de cabeza primero, morirás. Preferiría morir antes que ver daño ante quien me robó el primer beso. Naruto sonrió y abrazó a Hinata. Juntos nuestro amor vencerá a los malvados y corruptos. Sí, Naruto-kun. Hinata miró a su amante, mientras aparecía una escena romántica del atardecer del extraño genjutsu. No. No es el poder del amor. El gordo Sasuke se derritió y Naruto le mostró sus sentimientos a Hinata de una manera muy íntima. De vuelta a la realidad. Oh, entonces tal vez eso no sucedería. Hinata suspiró mientras evadía hábilmente otro salvo de misiles de fuego. El borracho afirmó ser un maestro, pero su precisión era apenas mejor que el límite. Todo lo que Hinata tenía que hacer era esperar a que el fuego se extinguiera y podría patear al idiota la próxima semana. Katon. Renpatsuyari. El gordo Sasuke escupió varias lanzas de fuego hacia Hinata, en forma de fuego rápido. Incluso con su agilidad superior, recibió varias heridas menores y aterrizó torpemente al saltar, torciendo su tobillo. Se acabó pequeña, niña. Fatsasuke sonrió mientras respiraba profundamente para terminar la batalla. Katon. Endan. Una rugiente bola de fuego golpeó el área donde estaba Hinata y explotó, dejando nada más que un enorme agujero en el puente. Jaja. El gordo Sasuke sonrió. Uno menos, faltan cuatro. Se alejó, extinguiendo las llamas de su cuerpo, cuando de repente el suelo debajo de él estalló y una Hinata extremadamente enojada y ligeramente chamuscada. Voló desde debajo del puente. ¿Qué? El gordo Sasuke parpadeó. Hinata y Ugaoichi. Uzumaki ama a Rendan. Gritó Hinata mientras comenzaba su asalto al gordo Sasuke. In. Hinata lo golpeó en la espinilla, provocando que levantara el pie por reflejo. En. Esto fue seguido por una patada giratoria para derribar al luchador desequilibrado. Un. lanzándose hacia el enemigo caído, Hinata saltó en el aire dándole una poderosa patada al estómago del enorme hombre, que lo hizo rebotar en el aire. H. Hinata lanzó una ráfaga de puños al objetivo aéreo. Yu. Una poderosa patada obligó al hombre grande a elevarse aún más en el aire. Antes de que Fatsasuke pudiera siquiera parpadear, Hinata estaba encima de él. Ga. Ella pateó con ambos pies, enviando a la hora inconsciente Fatsasuke volando de regreso a la tierra, con tal fuerza que atravesó el puente y salpicó el agua debajo. Ojalá Naruto-kun hubiera podido ver eso, le habría parecido tan genial. Hinata sonrió al darse cuenta de que había ganado, sin siquiera tener que activar su Byakugan. Hombre, es verdad lo que dicen, las doncellas enamoradas somos poderosas, se rió Sakura mientras salía del agujero que Hinata había hecho para escapar de la bola de fuego. Le había costado uno de sus usos de Kyuubi o Uyou, pero el estallido de fuerza le había salvado la vida. Sakura-chan, Hinata corrió y ayudó a la chica a salir. ¿Qué pasó con tu ropa? Larga historia, para abreviar, terminé con un pervertido. Tengo a alguien que dudaba de mi amor por Naruto. Hinata miró hacia el agujero que Fatsasuke había hecho, supongo que ha aprendido la lección. Si sobrevive, comentó Sakura. Si no lo hace, no perderé el sueño. Estaba tratando de matarme, así que mis acciones fueron perfectamente razonables. Hinata de repente vaciló, pero ¿qué pasa si no le agrado a Naruto porque maté a alguien? Déjame contarte un pequeño secreto. Aku salió de una de las paredes de hielo. Naruto es un asesino, mata gente por dinero. El Naruto que conocías ya no existe, así que abandona este enamoramiento de colegiala. ¿Por qué debería escucharte? Hinata frunció el ceño. ¿Por qué? Aku sacó varias agujas de hielo. Te mataré si no te rindes. Nunca me rendiré, Hinata adoptó el estilo Hently Fist. Conozco a Naruto y sé que él nunca se rendiría sin importar nada. Yo también viviré mi vida de esta manera. Entonces morirás y nunca volverás a ver a tu amado Naruto. Aku frunció el ceño. ¿Quién crees que eres? Sakura Grunó. Te superan en número y ya has usado la marca de apareamiento. HMM, los ojos de Aku se abrieron como platos. ¿Ustedes dos, también llevan la marca de apareamiento? ¿Han estado con Kitsune? No. Ambas chicas lo negaron. Me estoy guardando para Sasuke-kun. Espetosa cura. Naruto-kun es el único que verá mi cuerpo desnudo. Hinata frunció el ceño. ¿Dos doncellas están enamoradas? ¿Eh? Aku se rió entre dientes. ¿Y puedo preguntar si la persona que te gusta te corresponde? Me estoy volviendo más fuerte, Sasuke-kun se dará cuenta de lo mucho que estamos hechos el uno para el otro. Sakura sonrió. También me he vuelto más fuerte, por lo que Naruto-kun quedará impresionado cuando nos volvamos a encontrar. Despreciables, ustedes se hacen llamar Kunoichi. Aku gruñó y arrojó sus agujas de hielo a las chicas, quienes intentaron evadir pero fueron golpeadas por las paredes de hielo en movimiento. Maldita sea. Hinata tosió sangre. Sentía como si se hubiera roto varias costillas. Sakura gimió y trató de levantarse, pero el mundo daba vueltas cuando ella cayó de rodillas aturdida. Ese es el destino de aquellos que interpretan a Kunoichi, sonrió Aku y arrojó las agujas a Hinata, con la intención de matar, cuando una mancha roja las interceptó. ¿Quién diablos? Aku frunció el ceño. Teníamos un acuerdo. Por aquí, Kakashi dirigió a su grupo hacia adelante. Las paredes de hielo parecían más bien un laberinto, con callejones sin salida, trampas y giros y vueltas. Si no fuera por su Sharingan, todos habrían perecido hace mucho tiempo. ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto? Kurenai suspiró. Sí, estoy seguro. Kakashi asintió. Quiero decir que el cráter me resulta familiar. Kurenai declaró de manera informal. Estoy seguro. Kakashi declaró con firmeza. Alguien está por aquí. Siguieron el pasillo de hielo y se encontraron en una habitación grande. El suelo de madera del puente tenía una fina capa de hielo que dificultaba el movimiento, y en el medio se encontraba un sonriente Zabuza. Hola, es un placer que hayas aparecido. Zabuza desenvainó su espada, juguemos, ¿de acuerdo? Información adicional a Izukangoku, prisión de hielo. Hecho combinando el impulso de chakra de Mattingmark con la propia línea de sangre de Aku, esto crea una fortaleza completa de hielo, que es capaz de repararse a sí misma utilizando cualquier fuente de agua cercana. Aku puede controlar todas las paredes siempre que esté a 10 metros de una pared. Información extra. Rempasu Yari, disparos en rápida sucesión, lanza. Una serie de lanzas de fuego rápido hechas de llamas. A diferencia del Kaze Yari, esta técnica tiene un alcance corto y capacidades de perforación de armadura relativamente débiles. Tiene una producción de daño relativamente baja, pero conlleva un uso mínimo de chakra. Capítulo 6. Batalla en el puente Parte 2, un final inesperado. Kitsune azotó su katana, partiendo al primer bandido por la mitad, y luego giró la hoja afilada en un arco de 360 grados, derribando a los 6 bandidos que se habían unido contra él. Maldita sea. Kitsune detuvo el ansioso golpe de espada de otro bandido y le dio una patada en la ingle. Mientras se doblaba, un rápido golpe de Kitsune puso fin a las preocupaciones del hombre. Actualmente estaba de pie con una flecha incrustada en su brazo, custodiando la entrada principal a la casa de Tsunami. El enemigo había lanzado un ataque media hora después de que Kakashi y su equipo se fueran. Kitsune había logrado defenderse de la primera ola mientras Kiba y Shino colocaban trampas alrededor del edificio, lo que había diezmado la segunda ola. A juzgar por las pilas de cadáveres en la sala del frente, Kitsune acababa de enfrentarse a la duodécima ola. Nunca dejó de sorprenderle como la gente piensa que, a pesar de no tener mucha habilidad, aún pueden ganarse y envían suficientes personas a resolver un problema. ¿Estás bien ahí abajo? Kiba corrió por el pasillo. Su cara estaba cubierta de sangre, pero Kitsune se sintió aliviado al notar que no era suya. Lo siguió un clon, que Kitsune asumió que era Akamaru. No está tan mal, Kitsune hizo una mueca mientras sacaba la flecha de su brazo, he visto días mejores. Dioses, y me sentí mal después de matar a dos bandidos, Kiba asimiló la destrucción. ¿Cómo están Tazuna, Tsunami e Inari? Los dejé en el sótano escondido con Shino. Kiba suspiró mientras miraba por la ventana. Parece que están esperando algo antes de enviar más soldados, ¿por qué no nos atacan de una vez? De esta manera, Gatosoro tiene que pagar a unos pocos bandidos, ya que el resto los mataremos nosotros. Espera cansarnos y acabar con la mayor parte de la escoria que ha empleado. Kitsune había leído la información que Kakashi y Kurenai habían reunido, y no se sorprendió al descubrir que el hombre rico empleaba tácticas tan notorias. Ese bastardo. Kiba escupió. Lo sé, Kitsune miró alrededor de lo que una vez fue un comedor tradicional y ahora estaba lleno de cadáveres y sangre. Espero que no nos pidan que limpiemos aquí. Tú hiciste este desastre, sonrió Kiba. A pesar de la masacre, Kiba no se vio afectado. Estaba acostumbrado a la muerte, después de que lo obligaran a matar a varios lobos que habían atacado a Kamaru. Para Kiba, matar a un lobo conllevaba las mismas consecuencias mentales, sino más graves, que matar a un humano, por lo que se había enfrentado a su primera muerte mucho antes que incluso Naruto. Así lo hice, se rió Kitsune. ¿Crees que puedo afirmar que Shino lo hizo? Eso sería muy ilógico. Shino se acercó al risueño genin. ¿Olvidas que estamos rodeados de bandidos? ¿Dónde están Tazuna y compañía? Kiba frunció el ceño, pensé que te había pedido que los vigilaras. Yo estaba, Shino miró hacia abajo, pero Gato se los llevó. Varios bandidos irrumpieron y secuestraron a Inari, amenazando con ejecutarlos y yo interfería. Maldición. Kitsune pateó un cadáver. Supongo que tendremos que confiar en el error que les colocaste para llevarnos a la base de Gato. ¿Cómo supiste? Shino sonrió, aunque su capucha lo ocultaba. No les habrías permitido irse sin un plan. Kitsune sonrió. Si leo bien el carácter de Gato, tendremos varias horas antes de que maten a Tazuna. Gato querrá hacerlo sufrir frente a su familia. En mis observaciones, Inari ya está mentalmente desequilibrado por la ejecución de alguien cercano. Si su abuelo fuera asesinado, Shino dejó la frase flotando en el aire. Entonces vamos. Kitsune enfundó su katana, metió la mano en sus bolsillos y sacó tres pastillas. Tomen, tomen una cada uno. ¿Conocen las pastillas para soldados? El otro genin asintió, bueno, estas son como píldoras de super soldado. No solo te dan un impulso, sino que también te potencian, pero tomar más de una puede ser fatal. No uses ninguna otra píldora de soldado o probablemente morirás. Entendido, Kiba tomó una de las pastillas y se la tragó, HMM, menta. Oh, no. Kitsune se tambaleó hacia atrás, ¿sabía a menta? Er, sí, Kiba miró a su alrededor, ¿eso es malo? Ese es mi sabor favorito. Kitsune suspiró. ¿Qué obtuve? Kitsune se levantó la máscara y se tragó una pastilla. Aguas residuales, creo que voy a vomitar, y para empeorar las cosas, esto no afecta mi chakra rojo, el estúpido Kyuubi Oujo está usando todo el chakra del Kyuubi. Fresas, comentó Shino mientras se comía las suyas. Maldito Ero Senin, quien haría tabletas con sabor a aguas residuales de todos modos. ¿Por qué no ramen o pastel de chocolate o... Kitsune gruñó mientras seguía a Shino tras el olor del insecto? Ero Senin, dices, ¿quién es ese? Preguntó Kiba mientras seguían a Shino. Solo un viejo con placeres retorcidos, Kitsune sacudió la cabeza, reprimiendo una risa. Supongo que debería dejarles saber a los demás dónde estamos, Kagebunshin no Jutsu. Un clon de Kitsune apareció al lado de Kitsune, vayan y avisen a los demás que Gato ha hecho su movimiento, apúrense. El clon Kitsune asintió y salió corriendo. Este va a ser un día largo, comentó Kitsune mientras corrían hacia el bosque, evadiendo a los bandidos acampados. Teníamos un acuerdo. Le espetó a Kitsune. Sí, y Kitsune no lo ha roto. Solo dijiste que no podía presentarse, y que había cinco nin. Yo no soy más que un Jutsu, así que mi presencia no está rompiendo ningún acuerdo. Bunshin Kitsune dejó caer las agujas. Sin embargo, ¿no se acordó que postergarías el ataque a Tazuna? Tenemos. Aku parecía confundido. Entonces, ¿por qué los secuaces de Gato nos atacaron? Bunshin Kitsune frunció el ceño. Entraron en la casa y robaron al constructor del puente. Estoy aquí para informarles que Kitsune, Kiba y Shino están cargando para rescatar a la familia. Ya veo, frunció el ceño Aku. Debo informar a Zabuza-sama. Ella chocó contra una pared y desapareció. ¿Están ustedes dos bien? Bunshin Kitsune se dio la vuelta. Guay, asintió Hinata. Tengo un ungüento curativo. Pareces estar gravemente herido, Bunshin Kitsune frunció el ceño. ¿Quién te hizo daño? Nadie, sonrió Hinata. Si le digo la verdad, matará a Aku, pero puedo entender de dónde viene. Ella ama a Kitsune como yo amo a Naruto, simplemente intenté correr por una pared y me caí. ¿Es eso realmente lo que pasó? Bunshin Kitsune frunció el ceño, parecía que Aku tenía la intención de matarte. Si quería matarme, tenía muchas oportunidades. Hinata sonrió. Supongo que tienes razón, tendría cuidado. Bunshin Kitsune desapareció en una nube de humo. En ese momento, Hinata sacó un poco de su ungüento curativo especial. Supongo que es hora de que nos limpiemos. Guay, sonrió Sakura mientras Hinata le ofrecía algunas vendas del pequeño bolsillo que normalmente guardaba al pequeño Naruto. Espero que hayas limpiado esa bolsa. Sakura sonrió. No te preocupes. Este es uno diferente al que normalmente sostiene Naruto-chan. Hinata sonrió. Espero que esté bien. Anabi-chan no es muy buena con los animales, y Oto-san está demasiado ocupado para cuidar de Naruto-chan. ¿Estamos en medio de una pelea a vida o muerte y te preocupas por tu zorro mascota? Sin mencionar que defendiste a un enemigo de la ira de Kitsune, realmente eres algo. Cuando Naruto te vea, no podrá. Para evitar enamorarme de ti. Sakura sonrió mientras vendaba sus cortes. ¿Tú lo dices realmente en serio? Hinata se sonrojó mientras se frotaba la crema curativa en las costillas. Por supuesto, asintió Sakura. Pero, quiero decir, no soy tan bonita como tú, y a Naruto-kun siempre le gustaste, Hinata comenzó a jugar con los dedos. Este fue uno de los pocos hábitos nerviosos que los esfuerzos combinados de Kurena y Sakura no pudieron solucionar, pero al menos el tartamudeo y los problemas de confianza, en asuntos que no involucraban a Naruto, estaban prácticamente solucionados. Hinata, Naruto debería considerarse afortunado porque una chica tan buena como tú se da cuenta de su existencia. Hinata simplemente se encogió de hombros en respuesta y se levantó. No tenemos tiempo para pensar en nuestra vida amorosa. Tenemos que encontrar a Kurena y Kakashi-sensei. Hola. Sakura asintió y siguió a Hinata hacia el interior del laberinto. Esto es divertido. Zabuza sonrió mientras esquivaba el flame jutsu de Kakashi y Sasuke, y trataba de deshacerse del genjutsu de Kurena. Este tipo está loco. Sasuke refunfuñó mientras comenzaba a formar los sellos manuales. Katon. Endan. Una gran bola de fuego se disparó hacia Zabuza, quien simplemente permitió que las paredes de hielo bloquearan el ataque. Incluso en esta gran sala, las paredes eran lo suficientemente rápidas como para contrarrestar los ataques que Zabuza no esquivó. Vamos, eso es todo lo que puedes hacer. Zabuza sonrió cuando una espesa niebla comenzó a llenar el aire. Esto es problemático. Kakashi frunció el ceño. Ya era bastante malo que su Sharingan no fuera efectivo debido a que las paredes de hielo limitaban el agua que podía invocar, pero la niebla hizo que su Katon jutsu probablemente no alcanzara el objetivo. Entrar en combate cuerpo a cuerpo contra un especialista en espada era nada menos que suicida, pero era la única manera de conseguir un golpe garantizado. Katon. Endan. Sasuke repitió su ataque, apuntando a donde pensaba que estaba Zabuza. Omitido. La voz de Zabuza parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Genial, refunfuñó Sasuke, ¿cómo mato lo que no puedo ver? Sasuke, quédate atrás, advirtió Kakashi, Zabuza va en serio. Tú y Kurenai vayan a buscar a los demás rápidamente. Kitsune-kun está en problemas. Aqua apareció en la niebla. Gato lanzó un ataque a la casa y secuestró a los residentes. Kitsune está liderando un grupo para recuperar a los rehenes. ¿Qué? Rugió Zabuza. Le dije a ese bastardo que esperara hasta terminar aquí. Eso es todo. Si él no sigue nuestro trato, ¿por qué debería hacerlo yo? Aku, ya no trabajamos para ese bastardo de dos caras. ¿Seguiremos luchando contra estos tipos? Preguntó Aku. HMM, Zabuza frunció el ceño. Me temo que Kitsune tiene prioridad. Perdemos. ¿Qué tal si lo llamamos empate? Sugirió Kakashi. No, perdemos. Repitió Zabuza. Puedo aceptar la derrota a manos de oponentes hábiles, y un empate sería solo tu habilidad. Aku, ahora eres propiedad de Kakashi. Ahí Zabuza-sama, Aku golpeó el suelo, N barra A. No por enojo, así es como se cancela este Jutsu, causando que la fortaleza de hielo se rompiera en pequeños copos de nieve que cayeron suavemente al suelo. Tu voluntad es mi orden, Kakashi-sama. ¿Eh? Kakashi estaba completamente confundido por el cambio de situación. Primero estaba luchando contra Zabuza, ahora aparentemente había engañado a una joven como sirvienta, ¿Qué sigue? Naruto revela que en realidad es Minato y no su hijo. Kakashi negó con la cabeza. Er, solo llámame Kakashi-sensei. Guay, Kakashi-sensei, Aku inclinó la cabeza. Ahora que lo hemos solucionado, Zabuza se frotó la nariz, supongo que ahora tengo que matar a Gato. Nosotros también, Kakashi asintió hacia Kulena y, Sasuke y yo seguiremos adelante. Tú reúnes a los demás y luego regresas a la casa. Por favor, Kakashi-sensei déjame ir contigo. Aku se inclinó una vez más. Er, seguro. Kakashi se encogió de hombros. Pareces todavía lleno de chakra. Gracias, Kakashi-sensei. De todos modos, Kakashi estaba desconcertado por tal muestra de respeto. Por lo general, se sentía halagado cuando su equipo lo reconocía como un instructor de calidad inferior, Kurenai, ¿encontraste bien a Hinata y Sakura? Claro, Kurenai se encogió de hombros. Estaba preocupada por Naruto, pero sabía que él siempre podía recurrir al chakra del Kyuubi, si las cosas se salían de control. Si alguien le hubiera dicho que la creación de los tres sellos había agotado el chakra de Kyuubi, habría seguido adelante con Kakashi, con misión o sin ella. Bonita ubicación, comentó Kiba mientras seguía a Shino. Actualmente estaban viajando. Parece que no nos esperan, Kitsune suspiró aliviado. Si lo fueran, estaríamos en muchos problemas ahora mismo. Deben haber enviado toda su fuerza para atacar la casa, comentó Shino, este Tazuna debe ser muy importante para atraer tanta atención. Bye, asintió Kiba. Pensé que esta era una misión de clase C, lo último que escuché fue que fue mejorada a clase A sabes que Tazuna está construyendo un puente y que este tipo gato no quiere que nadie amenace el monopolio que tiene sobre él. Comercio. Si, suspiró Kitsune. Pero una vez que lo eliminemos de la escena, lo más probable es que todos en Wave se recuperen en poco tiempo. Sin tener que preocuparse por el monopolio de gato, prosperarán hasta que llegue el próximo gato. Esa es una visión muy pesimista, comentó Shino. Bueno, supongo que se podría decir que lo he visto todo antes. Alguien siempre intentará explotar a los débiles. Solo espero que Wave aprenda la lección y se vuelva más fuerte para defenderse. Kitsune suspiró. Aunque tal vez solo estoy siendo, como usted dice, pesimista. Estamos aquí, se detuvo Shino abruptamente. El complejo en sí estaba magistralmente escondido. Era un conjunto de casas escondidas entre los árboles. Si no fuera por los pasillos entre las cabañas, los genin probablemente habrían pasado por allí y nunca habrían notado nada. Se colocaron varias trampas, pero el agudo sentido del olfato de Kiba y los sectos de Shino rápidamente hicieron que esos obstáculos fueran inofensivos. ¿Y ahora qué? Kiba se volvió hacia Shino. Enviaré un error para descubrir qué está pasando y luego atacaremos. Tengo una idea más rápida, Kitsune comenzó a formarse ellos con las manos. Kagebunshin no Jutsu. Un clon de Kitsune apareció y gritó. Enge no Jutsu, antes de transformarse en un pequeño pájaro, que voló hacia el bosque. Cuando el clon ve a Atazuna, se disipará y ganará instantáneamente toda su experiencia. Explicó Kitsune. Vaya, Kagebunshin es un Jutsu increíble. Kiba sonrió, imagínate que estuvieras en un examen, podrías hacer que un Kagebunshin leyera la respuesta relevante en otro lugar, se disipará y boom, ya sabes la respuesta. Correcto, asintió Kitsune, pero es un Jutsu de rango Hounin, por lo que las probabilidades de que cualquiera que necesite tomar exámenes lo use son relativamente pequeñas. Ah, Kiba parecía abatido, no hay posibilidad de que lo aprenda entonces. ¿Quién sabe? Dale unos años y es posible que tengas el chakra que necesitas para realizar este Jutsu. Ah, Kitsune de repente se enderezó, están en el edificio más alejado y tienen varios mercenarios protegiéndolos. Causaré una distracción. Ustedes vayan a buscar a Atazuna y su familia. ¿Estás seguro de que puedes distraerlos a todos? Preguntó Kiba. Tahu Kagebunshin no Jutsu, Kitsune miró a su ejército. Sí, supongo que estaremos bien. Zabuza corría hacia donde estaba el cuartel general temporal de Gato, con Aku a su lado como siempre. Detrás de él, Kakashi y Sasuke lo seguían, lo suficientemente cerca como para seguirle el ritmo, pero lo suficientemente lejos como para que si Zabuza decidiera matarlos, tuvieran tiempo de reaccionar. ¿Ya casi llegamos? Sasuke gritó. Casi llegamos, asintió Zabuza. Espero que estén listos, porque Gato ha contratado a algunos músculos importantes. Estamos bien, respondió Kakashi, te aconsejaría que te concentrarás en ti mismo. Bien, Zabuza se encogió de hombros. ¿Qué hay de ti, Aku? Estoy bien, Zabuza-sama. Aku asintió, solo temo por Kitsune-kun, ya sabes cómo puede actuar irracionalmente en ocasiones involucrando rehenes. Zabuza solo asintió. Flashback de Zabuza. ¿Ya llegamos? Preguntó Naruto. No. Zabuza negó con la cabeza. Estaban en camino a la batalla final, el equipo Zabuza contra el Mizukage, pero incluso ahora, en vísperas de la batalla que probablemente resultaría en su muerte, Naruto insistiría en ser una molestia. Actualmente caminaban por un campo cuando se encontraron con unos bandidos amenazando a una mujer. Detente. Si le dañas un cabello de la cabeza, yo, una mujer alta y de cabello rubio, estaba amenazando a varios bandidos que habían capturado a una mujer más baja y de cabello negro. No harás nada, mujer Slug. Sé todo acerca de tu debilidad por la sangre. Uno de los bandidos principales sonrió lastivamente. Creo que nos divertiremos un poco con este. Recuperaremos la deuda que nos tienes. Bastardos, la mujer notó que el grupo de Zabuza se acercaba. ¿Refuerzos para ustedes, cabrones? ¿Eh? El bandido líder se volvió hacia el grupo de Zabuza. ¿Quién diablos se supone que eres? Esto no es asunto tuyo. Tienes suerte, normalmente te habría matado por hablarme así, suspiró Zabuza, pero me temo que necesito estar completamente descansado para mi pelea más adelante, así que los dejaré a ustedes, gusanos y a su víctima Tetona. Solo. Hey. La mujer rubia espetó. ¿Cómo te atreves a llamarme Tetona y con cara de mamá? Cara de mamá, se echó a reír Naruto, esa es buena. Él se rió entre dientes y asimiló la escena. ¿Qué está pasando aquí? No es asunto tuyo, idiota. El bandido líder presionó un cuchillo en la garganta de la mujer de cabello negro, extrayendo una gota de sangre. Oh dioses, la rubia palideció al ver la sangre. Tsunade-sama. La peli negra intentó liberarse. Oye, ¿qué le estás haciendo a esa mujer? Exigió Naruto. No es asunto tuyo, se burló el bandido líder. Vamos Naruto, no tenemos tiempo. Zabuza gruñó y se llevó a Aku. Bastardo, gruñó Naruto, ¿cómo te atreves a hacerle daño a una mujer? El chakra rojo comenzó a envolver su cuerpo. ¿Nos vas a detener? El bandido líder sonrió, hasta que miró hacia abajo y se dio cuenta, de que había un kunai incrustado en el corazón. Se desplomó mientras los otros bandidos, se reunían y sacaban sus armas, olvidándose de la mujer de cabello negro, que se había arrastrado hacia la rubia pálida. Elegiste el día equivocado para enojarme, gruñó Naruto mientras se abría paso entre los bandidos, su sangre cubría el follaje que alguna vez fue verde. Monstruo, un bandido hundió una daga envenenada en la pierna de Naruto, haciéndolo tambalearse hacia atrás en agonía. Maldita sea, Naruto sintió que el chakra rojo lo abandonaba. Su visión se estaba desvaneciendo mientras se desplomaba en el suelo. Lo último que vio fue a un bandido sonriente con un cuchillo. Desde su posición privilegiada entre los árboles al costado del campo, Zabuza observó como la mujer rubia golpeaba al bandido con tanta fuerza que parecía como si cada hueso de su cuerpo se hubiera fracturado hasta convertirse en polvo. Mocoso estúpido, suspiró Tsunade mientras se disponía a curar al niño. Tsunade-sama, ¿estás bien? Pero toda la sangre. Estoy bien Shizune. Tsunade terminó de curar al niño, quien despertó. ¿Estoy muerto? Preguntó Naruto. Si dices algo acerca de que parezco un ángel, te juro que te golpearé hasta el suelo. Entonces no importa, Naruto se puso de pie tambaleándose. ¿Me salvaste? Por supuesto, te estaba devolviendo el favor. Tú nos ayudaste a mí y a Shizune, yo te ayudé. Tsunade se encogió de hombros y luego se sorprendió cuando el chico la abrazó. ¿Estás bien? Se volvió hacia Shizune en busca de ayuda, pero la mujer de cabello negro simplemente se encogió de hombros. Gracias. Naruto soy Ozo, casi nadie hace algo bueno por mí, excepto Zabuza sensei y Aku-chan. Lo juro, si alguna vez tienes problemas, envía a buscar a Naruto Uzumaki, Okage en entrenamiento, y te ayudaré. Naruto se había considerado un Okage en entrenamiento desde que regresó a Konoha mientras Aku robaba la técnica de Kage Bunshin. Le había dicho a Sarutobi que no se preocupara. Actualmente era un Okage en entrenamiento y lo reemplazaría en poco tiempo. ¿Okage en entrenamiento? Tsunade se rió entre dientes. ¿Eres de Konoha? Sí, ¿conoces ese lugar? Naruto miró hacia arriba, ha pasado un tiempo desde que vi allí, lo extraño un poco, aunque tenía pocas personas preciosas allí, excepto el anciano Sandaime Okage e Iruka sensei. Así que el viejo Sarutobi sigue siendo Okage, supongo que debería ir a saludar uno de estos días. Tsunade asintió. Supongo que querrás alcanzar a los dos con los que viajabas. Ella le sonrió a Naruto, deseo que mires, joven Okage en entrenamiento. Que nos volvamos a encontrar cuando en realidad seas el Okage. ¿Cree? Naruto se detuvo y miró a su alrededor en busca de cualquier señal de Zabuza, antes de terminar, eso. Eso fue, impresionante. Shizure asintió mientras observaba a Naruto evadir un aluvión de Kunai. Te advertí que decir eso. Lo siento Zabuza-sama. Naruto corrió hacia el ruido, en contra de todo sentido común. Que chico tan extraño, sonrió Tsunade. Me recuerda un poco a ellos. ¿Has superado tus miedos a la sangre? Preguntó Shizune. No puedo permitir que mi pasado afecte a otros presentes, si me hubiera permitido sucumbir, ese niño habría muerto. Tsunade sonrió, aún me siento un poco mal, pero creo que estaré bien. Fin del flashback. Espero que no pierda la calma y baje la guardia, refunfuñó Zabuza. Ya somos dos. Aqua sintió. Tres en realidad, lo cortó Sasuke, si él muere entonces tendré que confiar en este tonto inútil para volverme más poderoso. ¿Tonto inútil? Eso es prácticamente un cumplido en comparación con cómo normalmente me llamas, sonrió Kakashi, y para que conste, somos cuatro, con muchos más en otros lugares. Entonces, ¿ustedes han aceptado a Kitsune? ¿Saben quién es realmente? Preguntó Aku. Todos los Hounin lo hacen, asintió Kakashi, los Genin no lo hacen, hasta donde yo sé. Ah, asintió Aku, entonces, incluso sabiendo sobre él y quién es, ¿todavía le permites vivir entre ustedes? Él es el carcelero, no el prisionero, respondió Kakashi, él es un héroe para Konoha, incluso si Konoha misma no se da cuenta. Kitsune tiene amigos poderosos en las altas esferas. Entonces, ¿por qué lo golpearon tan brutalmente cuando era joven? Aku había oído todo sobre el pasado de Naruto, ¿por qué nadie detuvo a los aldeanos? Lo intentamos, pero había demasiados tontos ignorantes que no entendían lo que estaban haciendo. Algunos de nuestros propios ninjas incluso intentaron asesinar al niño, suspiró Kakashi con tristeza. Estoy casi feliz de que se haya ido y haya sido entrenado por ti. Ahora podrá defenderse de los aldeanos, solo espero que no busque venganza, de lo contrario el ataque del Kyuubi parecerá una molestia menor en comparación con el daño. Kitsune podría negociar con Konoha. ¿Puedo aventurarme a adivinar el verdadero nombre de Kitsune? Sasuke interrumpió. A juzgar por lo que dijiste, creo que puedo descubrir quién es Kitsune. ¿En realidad? Preguntó Kakashi. ¿Quién crees que es Kitsune? En el puente, Zabuza habló sobre tu amigo mutuo Naruto, y sé con certeza que Naruto Uzumaki tuvo un pasado problemático, muy parecido al mío. También era amigo del Sandaime Okage por lo que escuché, que es un lugar más elevado. ¿Cómo puedas conseguir? ¿Naruto Uzumaki es el Kitsune? Kakashi no respondió al instante. En lugar de eso, hizo una pausa antes de preguntar. ¿Sasuke, si lo fuera, cambiaría en algo tu opinión sobre Kitsune? Si, asintió Sasuke, mejoraría. Si ese Dobe se volviera tan poderoso, entonces demostraría que está haciendo algo bien, y espero que él también pueda enseñármelo. Pero no puedes decírselo a nadie, ¿entiendes? Kakashi parecía mortalmente serio. Si Naruto quiere que todos lo sepan, se lo dirá. Entiendo, asintió Sasuke. Entonces, mi viejo rival ha regresado, más fuerte que nunca. Es mi deber fortalecerme ahora. No puedo permitir que el último de la clase venza al novato del año. Kurenai lleva a la Kunoichi de regreso a la casa. Santo, Kurenai parpadeó mientras caminaba de regreso a la casa. Oh Dios, Sakura salió corriendo y vómitó. Oh cielos, Inata suspiró con tristeza. Es una suerte que Kitsune-kun sea misericordioso. ¿Qué quieres decir? Sakura gimió mientras volvía a entrar a la habitación. Todas las muertes fueron decapitaciones, no sufrieron. Inata comenzó a arrastrar cuerpos afuera. Deberíamos enterrarlos y limpiar la casa para cuando Kakashi-sensei y los demás regresen. Bye, Sakura arrastró a un hombre por su camisa, para evitar tener que tocar el cadáver. No los entierren, Kurenai sacudió la cabeza, apílenlos afuera y luego químenlos, no tenemos tiempo para enterrar a cada individuo. Entendido, Sakura e Inata asintieron y se dispusieron a limpiar la casa de los cadáveres. ¿Cómo puedo ayudar? Preguntó Conan. ¿Eh? Kurenai se dio la vuelta, oh, sí, olvidé que habías desertado. ¿Eres bueno lavando los platos? Al igual que con el papel, tengo una gran debilidad por el agua. Conan frunció el ceño, pero si es necesario ayudarme a reunirme con Naruto-kun, lo haré. ¿Naruto-kun? Inata levantó la vista del cuerpo que llevaba, ¿sabías el apellido de este Naruto? Bye, asintió Conan mientras tiernamente tomaba el paño húmedo que Kurenai le había pasado y comenzaba a limpiar un poco de la sangre de las paredes. Su nombre era Naruto Uzumaki. ¿Conociste a Naruto-kun? Sakura e Inata gritaron juntas. ¿Cómo está? ¿Está comiendo bien? Inata comenzó a enumerarle todas las preguntas que quería responder, hasta que Kurenai la interrumpió. Está bien, me preguntaba cómo estaba Naruto la última vez que lo viste, preguntó Kurenai. Estaba recién empezando a trabajar como. ¿Me refiero a cómo era Naruto físicamente? Kurenai interrumpió. Lo último que quería era que Inata descubriera que Kitsune era Naruto. Creo que se podría aplicar el término apto. Conan se sonrojó levemente, para consternación de Inata. Es bastante fuerte y cariñoso. Sonreía ampliamente cuando vi su cara, se parecía un poco a un zorro y tenía estas lindas marcas de bigotes en la cara. Otro flashback más. Era un terreno baldío en medio de la nada, el lugar perfecto para atender una trampa, que había atrapado a una ruidosa mercenaria rubia. Conan miró impasible a su objetivo. Pine estaba a su lado, o al menos a uno de los seis cuerpos. ¿En serio crees que puedes matarme? Naruto puso los ojos en blanco. La máscara Kitsune que usualmente usaba le servía como hombrera en ese momento. Tú eres el Hinchuriki de nueve colas. Nuestra misión es reclamar el bijulú que vive dentro de ti. Pine declaró y se volvió hacia Conan. Puedes capturarlo sin mi ayuda. Estaré en otra parte. Ya conoces el precio del fracaso. Bye, Conan asintió mientras el cuerpo de Pine desaparecía de su vista. Estoy aquí para capturarte, Naruto Uzumaki. Dale. Naruto sonrió y sacó su katana, puedo decir por tu postura que no quieres pelear conmigo, pero puedo preguntarte por qué lo harás de todos modos. No tengo otra opción, respondió Conan. Todos tienen una opción, Naruto adoptó su postura de lucha, que consistía en pararse con el costado mirando al oponente y su espada apuntando directamente hacia él. Ya no tengo opciones. Existo solo para cumplir la voluntad de mi maestro. Oh, de verdad, bueno, si te has rendido, supongo que matarte sería un acto misericordioso. Entonces que así sea, Conan lanzó una andanada de proyectiles de papel hacia el chico, quien simplemente desapareció y reapareció detrás de Conan. Retiró su espada para darle el golpe mortal cuando notó algo en su cuello. ¿Qué demonios es eso? Mi sello, Conan se dio la vuelta y lanzó una andanada de cuna y de papel a Naruto, quien rápidamente evadió los golpes. ¿Qué hace? Preguntó Naruto con curiosidad. Las focas eran una especie de pasatiempo suyo. Me obliga a obedecer todas las voluntades de mi maestro, bajo pena de dolor. ¿Qué dirías si te dijera que puedo quitar ese sello, eh? ¿Podrías liberarme? Conan recordó sus proyectiles de papel y pareció sospechosa. ¿Por qué ayudarías a alguien como yo? Porque siempre ayudo a una damisela en apuros, le guiñó un ojo Naruto. Yo, Conan comenzó a sonrojarse. ¿Qué es este sentimiento? Me siento tan mareado y siento que me arden las mejillas. ¿Es un sí? Naruto se acercó a la chica. Sí, asintió Conan, libérame. Naruto simplemente asintió y colocó su palma sobre el sello de Conan. Red Chakra comenzó a fluir hacia el sello. Maldita sea. Naruto apretó los dientes cuando la sangre comenzó a fluir de su mano. Este sello es fuerte. Te estás haciendo daño, no lo hagas. Conan suspiró. Estoy destinado a ser prisionero de la voluntad de Pain. No, tú ya no estás destinado a eso como yo estoy destinado a seguir siendo odiado por ser un Hinchuriki. Naruto apretó los dientes y dio un empujón final a Red Chakra. Allá. ¿Eh? Conan observó como Naruto acunaba su mano que sangraba mucho. ¿Estás bien? Déjame ayudarte. Conan sacó algunas vendas y las aplicó en la mano de Naruto. Gracias, sonrió Naruto. Tu sello aún está intacto, pero logré cambiarte de propietario. Eso significa que si quieres hacer algo, puedes obligarte a hacerlo. Gracias, Naruto-kun. Conan hizo una reverencia. Estaré siempre en deuda contigo. No, Naruto agitó su mano vendada, yo te ayudé y tú me ayudaste. Ahora estamos a mano. Aún así, gracias a ti ya no tengo ningún motivo para quedarme con Pain. Deberías regresar a casa, una mujer bonita como tú no debería tener problemas para volver a encarrilar tu vida. No puedo regresar a casa, porque el dolor me encontrará. H.M., bueno, hay un lugar llamado Suna, deberías ir allí. Naruto sonrió. Es un largo viaje. Afirmó Conan. Te llevaré allí. Estaba planeando visitarlo pronto de todos modos. Naruto asintió y se llevó a Conan de la mano, ajeno al sonrojo en sus mejillas. Fin del flashback. Ah, asintió Kulena y, entonces parecía perfectamente feliz. Dijo que estaba buscando a una chica, pero no recuerdo su nombre. Conan se encogió de hombros. Inata escuchó esto y se sonrojó. Tal vez estaba tratando de encontrar el camino hacia mí. Tal vez se dio cuenta de que yo podía haberle ofrecido toda la atención que deseaba y trató de hacerme suya. Oye, espera un segundo. Sakura dejó caer el cadáver que llevaba, notó una gran falta de hombres por aquí. ¿Creen que lo único que hacemos las kunoichi es limpiar sus desastres? ¿Qué diablos? Tienes razón, Kurenai frunció el ceño, pero supongo que es porque tú y Inata estáis heridos, y como yo era tu sensei tenía más sentido que volviera contigo. Conan es nuevo aquí. Nuestro lado, por lo que como resultado fue enviado de regreso con nosotros. En verdad, Kurenai se había topado con la chica cuando llevaba a Inata y Sakura de regreso a la casa de Tsunami, cuando Conan se levantó y le preguntó si podía ir con ellos, ya que ella había desertado a su lado y todo. También Kitsune, Shino y Kiba se fueron, en contra de las órdenes que tenían, que era quedarse aquí y vigilar el local sin importar nada. Er, disculpe, Kurenai y Sensei? Son unos bandidos cargando hacia nosotros. Inata se volvió hacia su instructor. Conan salió por la puerta y se dividió en miles de hojas de papel, todas las cuales se convirtieron en shuriken afilados, lo que convirtió a la oposición en carne picada. Cuando regresó, Kurenai la miró. ¿Qué? Conan se encogió de hombros, tú eres mi único vínculo con Naruto y si te dejó morir, es posible que nunca lo vuelva a encontrar. Como resultado, mataré en tu defensa. Al menos no tenemos que preocuparnos por quemar sus cadáveres, Sakura intentó en vano alegrar la situación. Conan, tú estás a cargo de la defensa, si ves otra ola, elimínala, ¿de acuerdo? Guay, Conan asintió y salió, dejando a las tres kunoichi limpiar la casa. Capítulo 7. Enfrentamiento entre Ectodun, un clímax explosivo. Fue una batalla bastante unilateral. La mayoría de las fuerzas de Gato estaban sitiando la casa de Tsunami, lo que significa que solo unos pocos selectos estaban protegiendo la base, y nunca tuvieron una oportunidad contra todo un ejército de kitsunes, aunque un soldado había derrotado a cinco Bunshin kitsunes antes de ser derrotado por el original. Terioso, bostezó Kitsune. No vale la pena el esfuerzo. Se tambaleó hacia adelante. Maldita sea, supongo que los efectos de la píldora desaparecieron. ¿Cuánto falta para que pueda usar tu chakra? Tan, cansado, cinco minutos más, el sonido de los ronquidos resonó en sus pensamientos. Bueno, ¿no eres útil? Kitsune grunó. Oye, Kitsune, Kiba se acercó a Kitsune, su rostro estaba pálido. ¿Qué es? Deberías ver esto. Kiba abre el camino hacia el edificio central. Aquí. Espera, puedo sentir algo, Kitsune frunció el ceño. Se ha realizado un ritual adentro, ¿has estado adentro? Sí, frunció el ceño Kiba, me sentí muy incómodo, pero pensé que se debía al tipo que estaba allí. ¿El tipo? Kitsune frunció el ceño debajo de su máscara. Sí, él está, bien hecho pedazos. Kiba palideció. Le asusté tanto. Kitsune negó con la cabeza. Estaba siendo literal. Lo han cortado en pedazos y todavía está vivo. Un bastardo enfermo le cortó todas las extremidades y la cabeza, pero usó un extraño campo de chakra para mantenerlo con vida. Ese sería el ritual. Kitsune se estremeció. Kiba, trae a Tazuna y a todos y luego vete. Inmediatamente. ¿Sabes quién hizo eso? A Kiba no le gustó el tono de Kitsune. Por lo general, sonaba aburrido o emocionado. Ahora parecía aterrorizado. Kitsune, si es quien crees, ¿podrás ganar? Preguntó Kiba, temiendo la respuesta. Kiba, Kitsune extendió la mano y se quitó la máscara, entregándosela a Kiba. No tengo ninguna posibilidad. Incluso con mi chakra rojo, sería brutalmente masacrado. La última vez que pensamos, tuve suerte de escapar con mi vida. En este momento, estoy cansado y sin mi chakra rojo, pero si si no me enfrento a ella, ella te matará a ti, a Tazuna, a Shino y a todos los que intento proteger. Ella no dormirá. No descansará hasta que haya tenido su pelea conmigo. Naruto. Kiba parpadeó cuando el Kitsune desenmascarado lo encaró. Los bigotes todavía estaban allí y sus ojos azules estaban presentes, pero en lugar del espíritu alegre que tenían cuando eran más jóvenes, ahora tenían una especie de mirada cansada del mundo. Eso y había varias pequeñas cicatrices en el rostro de Naruto, lo que hizo que Kiba se preguntara si realmente era el mismo Naruto que alguna vez había conocido. Dile a todos que lo siento. Naruto sonrió débilmente, sacó su katana y caminó hacia el edificio central. Oh dioses, Kiba se volvió para ver a Shino escoltando a Tazuna. Tenemos que atrapar a Kakashi sensei. ¿Esa es la máscara de Kitsune? Preguntó Shino. Kitsune va a intentar ganarnos algo de tiempo, estaba asustado, maldita sea. Kiba se pasó una mano por el cabello. Necesitamos conseguir refuerzos rápidamente. Wai, asintió Shino, encuentra a los demás y yo acompañaré a Tazuna y su familia a casa. Dentro del edificio, Naruto hacía todo lo posible por no vomitar. El cuerpo había sido hábilmente cortado en varios segmentos, y el asqueroso ritual mantenía todos los órganos que estaban sobre una mesa frente a la cabeza, funcionando para que el receptor de la tortura pudiera ver cómo funcionaban sus órganos internos. La cabeza se volvió hacia Naruto, con lágrimas en los ojos. Por favor, termina con esto. Contratea un monstruo. Ella y su discípulo nos traicionaron, matando a la mayoría de nuestros hombres. Por favor, ayúdame. Lo haré, asintió Naruto y caminó hacia la mesa, recogiendo el cerebro del hombre. Haré que esto sea lo menos doloroso posible. Al conjurar parte de su chakra en una esfera giratoria, Naruto utilizó la única técnica útil que había aprendido de Erosenin. Rasengan. La esfera giratoria desgarró el cerebro en fragmentos microscópicos y la cabeza se hundió lentamente. El campo de chakra parpadeó y se desvaneció. ¿Dónde estás? Sé que eres tú. Siempre fuiste un asesino sádico. Se escuchó el sonido de pasos y Naruto se dio la vuelta. Caminando hacia él había una niña, no mayor que él. En su espalda había una katana, con los mismos colores que la de Naruto. Llevaba una gabardina negra, sin nada más que vendas debajo. Ella sonrió como una niña pequeña, mirando a Naruto con grandes ojos azules brillantes. Ah, Naruto-chan. Ha pasado demasiado tiempo, alumno mío. Zabuza se detuvo con un chirrido cuando un intento asesino increíblemente agitado golpeó al grupo. Oh, mierda. ¿Es eso? Comenzó Aku. Sí, asintió Zabuza. Ella está de vuelta. Ohms. Kakashi se detuvo detrás de Zabuza, el diablo encarnado. Ella es la responsable de la falta de misericordia de Naruto hacia sus enemigos. Ella le enseñó a luchar usando una katana, pero en su tribu, la única manera de convertirse en un maestro es matando al maestro. ¿Quién te entrenó? Incluso con su chakra rojo, Naruto no pudo dañarla en el entrenamiento, sin importar las heridas que recibiera, ella seguiría sin darse cuenta. Zabuza negó con la cabeza. Se dice que cualquiera que la haya visto pelear está muerto, excepto Naruto. Y cuando peleó con ella, la voz de Aku se apagó. Apareció en nuestro campamento, sangrando mucho, medio muerto. La mayoría de sus huesos eran visibles a través de su carne y sus piernas estaban completamente destrozadas. Se había alejado arrastrándose de la pelea y se desmayó cuando llegó a nuestro campamento. Zabuza sacudió la cabeza, estuvo inconsciente durante tres meses. Dos de ellos los pasó en coma mortal. Entonces, Kitsune es mucho más fuerte ahora, puede derrotarla. Sasuke se encogió de hombros. Esta mujer, continuó Zabuza, fue vista al día siguiente, completamente ilesa. Había atravesado por completo las defensas de Naruto, el chakra rojo y todo, sin sufrir ni un rasguño. Naruto dijo que ninguno de sus ataques pudo alcanzarla, era si hubiera algún tipo de muro bloqueando sus ataques. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Kakashi notó el hecho de que habían estado evitando nombrarla y buscó en su bolsillo el libro de bingo. Zabuza miró a Kakashi, no te molestes en buscarla allí. Nadie que sepa lo peligrosa que es realmente ha sobrevivido excepto Naruto. Todo lo que Aku y yo sabemos es lo que Naruto nos dijo. ¿Así que qué hacemos? Preguntó Aku. ¿Qué opinas? Zabuza gruñó, entramos allí, atrapamos a Naruto y luego corremos lo más rápido que podamos en la dirección opuesta. Entonces, incluso el demonio de la niebla teme a esta mujer. Kakashi se estremeció. No tengo muchas ganas de esta pelea. Ella es menos una mujer y más una fuerza destructiva de la naturaleza, susurró Aku. Zabuza empezó a correr de nuevo, ahora tenía una sensación de urgencia que antes estaba ausente. Aku estaba cerca de él, revisando sus armas mientras corría. Sasuke y Kakashi lo siguieron manteniendo la misma distancia que antes. ¿Cuál es el plan? Sasuke se volvió hacia Kakashi. ¿Recuerdan lo que les dije cuando pasaron la prueba de la campana? Los ninjas que no siguen las reglas son basura, pero los ninjas que abandonan a sus compañeros de equipo son aún peores, afirmó Sasuke. Correcto, asintió Kakashi, con el ojo Sharingan listo. Vamos a salvar a Naruto. Hubun Benkai, sonrió Ranoco mientras los furiosos ataques de Kaze y Aride Naruto simplemente se desviaban de ella, aparentemente golpeando una pared invisible. La habitación en la que habían estado fue destruida hace mucho tiempo, y ahora simplemente estaban peleando en el bosque de abajo, aunque con el ritmo al que estaban destruyendo los árboles, el tiempo que permanecería como bosque era tiempo en horas que cabía en uno. Mano. Maldita sea, odio esa técnica. Naruto gruñó mientras evitaba los rebotes. Como cuando peleamos la última vez, te falta un propósito para luchar. Sin un propósito, morirás aquí. Ranoco se rió entre dientes y movió su katana formando un arco, Waderuji-gen. Una ola casi invisible de chakra, se emitió en un arco de 360 grados, reduciendo todo a su paso a astillas, evitando por poco a Naruto, quien saltó fuera del camino del ataque. Maldita sea, nunca usaste eso la última vez que peleamos. Naruto refunfunó. He mejorado desde entonces, desafortunadamente, parece que tú no, Naruto-chan. Ranoco sacudió la cabeza con tristeza. Qué pena, pensé que tenías algún potencial. Parece que todo lo que tienes es la capacidad del cobarde para mantenerte con vida. Katon. Rishujin-yousen. Naruto rápidamente formó su mano y miles de pequeñas cuentas de fuego aparecieron y cargaron hacia Ranoco. Hubun Benkai, sonrió Ranoco mientras su pared invisible bloqueaba los proyectiles, pero pareció sorprendida cuando explotaron, causándole quemaduras leves. Oh, oh Dios. Esto es nuevo. Naruchan ha aprendido algo. Toton. Rishin. Naruto rugió mientras golpeaba el suelo, causando que la tierra se rompiera y explotara. El disturbio hizo que Ranoco se lanzara al aire para evitar ser arrojada o golpeada por los escombros de la explosión. Oh, oh Dios. La pequeña Naruchan ha estado trabajando duro. Ranoco se rió mientras aterrizaba en un árbol. No sabía que se podían utilizar ataques desde la tierra. Maldita sea, esperaba que al menos eso te hubiera lastimado, Naruto se levantó sosteniendo el puño con el que había golpeado el suelo. Siempre fuiste mejor que yo con Ninjutsu. Desafortunadamente soy muy superior con Kenjutsu. Ranoco sonrió y giró su espada formando otro arco. Waberuhigen, gritó y observó alegremente como Naruto intentaba evadir el ataque invisible. Futon. Daikamaitachi. Naruto giró su katana y envió una espada de viento hacia Ranoco, quien la desvió con su katana. Oh, oh Dios. Eso podría haber dolido si me hubiera golpeado. Ranoco pareció ofendida. Supongo que yo también tendré que ponerme serio. Katon. Daiendan. Naruto enfundó su espada y rápidamente formó los sellos manuales lanzando una bola de fuego a Ranoco, quien la envió volando con un rápido corte de su espada. Oh, oh Dios. Ranoco frunció el ceño. ¿Más técnicas de fuego? No funcionarán mejor que las de viento. Maldita sea. Naruto grunó. Kyuubi, necesito tu ayuda. No quiero ir a la escuela, 10 minutos más. Oh, por llorar en voz alta. Naruto frunció el ceño, de todos los momentos en que Kyuubi comenzó a actuar como un niño pequeño. Daibaruhigen. Ranoco sonrió mientras daba vueltas. Oh, Naruto frunció el ceño. En lugar del arco, el extraño y casi invisible ataque tenía ahora la forma de un torbellino. Enfocando todo el chakra que pudo, logró evadir el ataque, aunque ahora tenía poco chakra, mientras que Ranoco parecía completamente bien. ¿Es esto? Ranoco parecía decepcionada, supongo que tendré que terminar nuestro pequeño juego ahora. Lo siento, Aku, pero supongo que tengo que hacer esto. Maneru Aku. Ark. Aku cayó de rodillas, agarrándose el cuello. ¿Qué es? Zabuza notó el brillo rojo en el cuello de Aku. Oh, mierda, Naruto está en problemas. ¿Cómo puedes saberlo? Kakashi frunció el ceño. Esa es la marca de apareamiento del Kyuubi, que el Kyuubi le dio a Aku para permitirle defenderse. Sin embargo, funciona en ambos sentidos. Así como ella puede absorber el chakra de Naruto para cargarse, él puede recurrir al de ella para aumentar el suyo. Sin embargo, a diferencia de la capacidad de drenar de Aku, la de Naruto no tiene alcance. Mientras Aku use la marca, la transferencia puede continuar. Pero a diferencia de un simple intercambio de chakra, este método también transfiere poderes de línea de sangre temporalmente. Eso es lo que causa el dolor extremo al objetivo. Zabuza levantó a Aku mientras continuaban corriendo hacia la base de gato. Es por eso que Naruto nunca lo usa a menos que no tenga otra opción. Será mejor que nos apresuremos entonces, Kakashi y Sasuke siguieron a Zabuza. Jouton. Aishayari burizado, Naruto comenzó a formar los sellos manuales y soltó el jutsu. El agua en el aire cristalizó en miles de lanzas de hielo, todas las cuales apuntaron hacia Ranoko por unos momentos antes de que gritaran hacia ella con precisión infalible desde todas las direcciones. Joubunbenkai. Ranoko destrozó las lanzas que la atacaban por delante, aunque todas las que la atacaban por detrás la perforaron en órganos vitales. Así que tu Joubunbenkai solo protege en 180 grados. Naruto sonrió. Puedes sonreír todo lo que quieras, Naruto-chan. Esa no era tu habilidad ni tu línea de sangre, así que sé que estás vacío y estás usando ese extraño poder de lixiviación nuevamente. Ranoko había sido testigo de esto en el entrenamiento antes, por lo que no fue una gran sorpresa para Naruto que ella conociera su técnica. ¿Recuerdas el daño que le hiciste a esa pobre niña? Naruto lo hizo, cuando regresó, Aku estaba pálido y sangrando en el cuello, debido a la marca de apareamiento. Le tomó varios días recuperarse por completo. Te he perforado los pulmones, el corazón y el estómago. No te quedará mucho más. Naruto sonrió levemente. Su muerte sería un alivio. Heridas triviales, Ranoko se rió y sacó los fragmentos de hielo ensangrentados de su cuerpo, lamiendo su propia sangre, mientras Naruto se congelaba de miedo. ¿Cómo, incluso tú necesitas un corazón para vivir? Naruto grunó. Estoy más allá de lo humano, Ranoko se rió de nuevo mientras su carne se curaba a sí misma. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Maldita sea, Naruto estaba en problemas. No podía usar ese jutsu nuevamente sin herir gravemente a Aku, y no tenía otras fuentes de chakra. Esa fue una buena siesta. Oh, veo que estás en problemas. Finalmente. Naruto sonrió e invocó el chakra de Kyuubi, el brillo rojo rodeó lentamente su cuerpo. Oh, entonces puedes invocar el chakra rojo. Eso es bueno. Ranoko sonrió. Ahora podemos luchar adecuadamente, pero dudo que puedas hacerme daño. Te falta un motivo para luchar, así que probablemente no dure mucho. Solo, no. Admitió Naruto. Pero tengo refuerzos en camino. Se mordió el pulgar y gritó. Kuchiyo se no jutsu. Invocando. Ranoko sonrió. Estás lleno de trucos. ¿Qué pasa ahora? Una mujer con largo cabello rojo, orejas de zorro y dos colas rojas se paró frente a Naruto, vestida con un kimono blanco. Parecía desarmada y desinteresada. Necesito tu ayuda, Kyuubi me, asintió Naruto hacia Ranoko. TCH, debo protegerte siempre, amigo. Kyuubi se rió entre dientes y se giró para mirar a quien amenazaría su contenedor. ¿Esta es la fuente de tus problemas? Una niña pequeña. Le perforé casi todos los órganos vitales y ella simplemente se regeneró como si nada hubiera pasado. Naruto se defendió. Supongo que tenemos que destruirla por completo de un solo golpe. Para realmente matarla. Oh, ya veo. Kyuubi asintió. Veremos qué tan buena es tu regeneración. ¿Cuánta potencia tengo? Preguntó Naruto mientras las tenía a Kyuubi uno al lado del otro. HMM, estás en aproximadamente, 0,5% de tus niveles habituales. Posiblemente puedas manejar uno de nuestros kondos, pero eso sería sin el Kyuubi Chouda y Rasengan. Ah. Naruto frunció el ceño. Esa era su técnica combinada más fuerte y habría garantizado la victoria, pero a diferencia del Rasengan, era lenta y engorrosa, por lo que requería que el objetivo estuviera inmovilizado antes de que pudiera usarse efectivamente. Inmovilizar a Ranoko parecía casi imposible. Ella se recuperó instantáneamente del ataque que recibió. Sintió un proyectil que venía desde lo más profundo del bosque y lo atrapó en el aire. Era su máscara. Yahoo. Kiba aterrizó junto a Naruto, la caballería ha llegado. Kiba. Naruto se puso la máscara, ¿qué diablos estás haciendo? Te dije que huyeras y cumplieras la misión. Las reglas son simples, la misión tiene prioridad. Los ninjas que no siguen las reglas son basura, pero los que abandonan a sus compañeros de equipo son peores que basura. Kiba sonrió. Wow, eso es bastante profundo para ti, Kiba. Eso es porque es la línea de Kakashi-sensei, refunfuñó Sasuke mientras aterrizaba junto a la hora enmascarado Kitsune, veo que estás en problemas otra vez, tope. Ah, cállate Sasuke teme, gruñó Kitsune. Ja que mate, sonrió Sasuke, solo un tobe alguna vez se refirió a mí como tal, Naruto. ¿Eh? Kitsune frunció el ceño. Él mismo lo descubrió. Comentó Kakashi mientras aterrizaba al lado de Kyuubi. No es que fuera tan difícil, Aku y yo intentamos hacerlo lo más fácil posible. Zabuza y Aku aterrizaron junto a Kakashi. Me alegra ver que estás bien, Naruto-kun. Aku aterrizó frente a Naruto. Ha pasado demasiado tiempo, Kyuubi-sama. Aku. Kyuubi asintió a su rival, Kyuubi. Repitió Kakashi y luego miró a las mujeres junto a las que estaba. ¿Eres Kyuubi? ¿El demonio que atacó a Konoha? ¿Tienes algún problema con eso? Kyuubi miró al cíclope. Para nada, Kakashi levantó las manos en señal de paz. Me lo preguntaba. ¿Cómo diablos consiguió el dobe que el Kyuubi luchara por él? Sasuke suspiró. Me hago la misma pregunta una y otra vez. Kyuubi sonrió, pero ¿no nos estamos olvidando de algo? Oh, claro, Kakashi escaneó el área. Disculpe, señorita, ha visto un, Kakashi hizo una pausa. ¿Cómo es Ranoco? Le preguntó a Zabuza. Esa es ella, Zabuza asintió a la chica sonriente. Ah, asintió Kakashi, no importa. ¿Más gente con quien jugar? Oh, oh, esto será muy divertido. Ranoco sonrió. Todos, mantenganla ocupada. Kyuubi, Wime y yo tenemos un plan, pero la necesitamos distraída, susurró Kitsune. Kyuubi, los demás asintieron y rodearon a Ranoco. Oh, oh dios, Ranoco se dio la vuelta. Su estilo era adecuado para enfrentarse a un oponente. Cuando se enfrentaba a varios que la rodeaban, la mayoría de sus técnicas defensivas se volvían inútiles y no podía concentrarse en el combate cuerpo a cuerpo con un objetivo, ya que eso dejaría que su oponente atacara desde otra persona. Es cierto que su Valeruguiigen fue diseñado para erradicar ejércitos, pero contra objetivos que se movían rápidamente se convirtió en poco más que una distracción. La versión Dai era más adecuada para esta situación, pero mientras giraba, era vulnerable a los ataques. Esto va a ser muy divertido. Pensó para sí misma. Katon, Endan. Sasuke lanzó su ataque primero. Aunque era débil en chakra, quería ponerse a prueba, superar sus límites. Hubunbenkai, sonrió Ranoco y observó como la bola de fuego golpeaba inofensivamente la pared invisible. Está usando un muro de viento para defenderse. Kaka se llamó, este muro de viento cubre su frente 180 grados, así que tenemos que atacar por detrás. Oh, oh dios, sonrió Ranoco, ese es un Sharingan el que estás usando. Lo quiero. Katon. Goukaki uno jutsu. Sasuke aún no había terminado, mientras ella enfrentaba a Kakashi, él lanzó otro jutsu de llama. La gran bola de fuego rugió hacia la espalda de Ranoco. Oh, oh dios. Ranoco ignoró el ataque de Sasuke y le permitió golpearla. La tengo. Sasuke sonrió. Ja. Le gané, que es más de lo que ese dobe puede decir. Esto es demasiado problemático. Ranoco ignoró el hecho de que estaba en llamas. ¿Qué? Sasuke parpadeó, ¿cómo es que sigue de pie? Perfore la mayoría de sus órganos vitales y ella simplemente se regeneró. Kitsune suspiró. Él y Kyuubi estaban formando los sellos manuales que necesitaban para usar su técnica final. Hurujín Bunshin. Gritó Kiba después de darle una pastilla de soldado a Kamaru, quien se convirtió en una versión más salvaje de sí mismo. Hagamos esto a Kamaru. Kiba y el Akamaru transformado atacaron y recibieron varios ataques contra Ranoco, pero al igual que con Sasuke, ella simplemente los ignoró, concentrándose exclusivamente en Kakashi y su ojo Sharingan. Maldita sea. Sasuke sacó su kuna y cargó hacia Ranoco. Tienes el potencial para el Sharingan. Ranoco se giró para enfrentar a Sasuke y lo atacó, la espada partió su kuna y se dirigió directamente a su garganta, cuando el mundo se detuvo. Se apartó del camino del ataque cuando el Kyuubi Oujou liberó la ráfaga final de chakra que había almacenado. Esa fue una explosión de velocidad impresionante. Ranoco sonrió. Maldición. Sasuke sintió que le ardían los ojos. Oh no, Kakashi se interpuso entre Sasuke y Ranoco. ¿Qué está pasando? Mis ojos, maldita sea. Sasuke se aferró a ellos. Ah, Kitsune miró hacia arriba. Parece que el Kyuubi Oujou está tratando de forzar la activación del Sharingan de Sasuke. ¿Cómo? Kakashi frunció el ceño. He estudiado el chakra rojo y sé cómo manipularlo. Naruchan no puso ninguna protección en su sello, por lo que cualquiera podría manipular el chakra rojo si supiera cómo hacerlo. No lo necesito hasta que tenga el Sharingan, y entonces lo mataré y le quitaré los ojos. Ranoco se rió, será como un regalo de cumpleaños anticipado. Maldición. Sasuke intentó ver pero la sangre brotaba de sus ojos. Esto puede doler, sabes, pero después de que te mate, todo terminará. Ranoco se rió. Ahora. Kitsune y Kyuubi terminaron sus sellos manuales. Cada uno sostenía una versión grande del Sharingan. Dai Sharingan, Gran Sharingan. Kitsune levantó su brillante esfera azul. Kyuubi Chou Sharingan. Kyuubi Super Sharingan, Kyuubi sostuvo su esfera roja sangre. Unir. Ambos gritaron y combinaron sus ataques Rasengan, el chakra azul y el chakra rojo fusionándose lentamente. Kyuubi Choudai Rasengan, Kyuubi Super Gread Rasengan, lo llamó Naruto. Ambos gritaron y lanzaron el ataque hacia Ranoco. La increíblemente enorme bola de chakra se dirigió lentamente hacia Ranoco. El ataque en sí tenía 10 pies de ancho, y todos los ninjas saltaron lejos de Ranoco para mantenerse alejados de él. Esa es sin duda una técnica lenta, Kyuubi frunció el ceño. Actualmente viajaba a un ritmo inferior al de caminar. Mis ojos, Sasuke miró hacia arriba, han dejado de doler. Podía ver el chakra del ataque de Naruto. Y ahí están mis preciosos ojos Sharingan. Ranoco se rió entre dientes al ver los ojos rojos y las formas de coma única. Ven a buscarlos, Sasuke se lanzó entre Ranoco y el gigante Rasengan. Espero que ella realmente sea tan decidida como creo. Mío. Ella saltó hacia Sasuke, quien se apartó del camino, ¿eh? Oh, oh dios. Gritó mientras chocaba con la esfera gigante. Todos lo piegan. Kitsune gritó mientras se alejaba corriendo, rápidamente seguido por los demás. Kurenai suspiró mientras terminaban de limpiar la casa. Oye, estamos en casa. Inari sonrió mientras entraba. Ustedes, los ninjas, son increíbles. Quiero decir, pensé que los iban a matar a todos, pero el hecho de que los arrestaron a todos como prisioneros de guerra y luego, patearon a todos esos matones la próxima semana, Inari había quedado completamente abrumada por la habilidad de Shino y se había inspirado para convertirse en un héroe. Creo que mi hijo está tratando de dar las gracias. Tsunami se volvió hacia Shino, quien asintió cortésmente. Fue nuestro placer. Shino sonrió levemente. Y pensé que los insectos eran raros, pero después de lo que le hiciste a ese tipo, quiero ser un héroe ninja con insectos, como tú. Gracias, asintió Shino, pero para ser como yo debes estar tranquilo y racional, y siempre proteger tu colmena. ¿Colmena? Inari parpadeó. Me refiero a tu familia, aclaró Shino. ¿Ustedes han vuelto? Kurenai dijo lo obvio. ¿Cómo está Kitsune? Lo último que escuché fue una lucha a vida o muerte, afirmó Shino con calma, probablemente regresará pronto. Shino, es bueno verte. Inata y Sakura sonrieron desde la mesa en la que estaban sentadas. ¿Puedo preguntar por qué hay toda esa pintura roja salpicada en el bosque? Preguntó Tazuna. Herm, eso no es pintura roja. Conan se puso de pie, me vi obligado a lidiar con la pequeña fuerza en el bosque para evitar que atacaran esta casa. Ah, Shino se volvió hacia Conan, no creo haber tenido el placer de conocerte. Mi nombre es Shino Aburame. Conan, exmercenario, actualmente busca a Naruto Uzumaki. Conan hizo una reverencia. Naruto Uzumaki, Shino asintió y se volvió hacia Inata, parece que tienes un aliado en tu búsqueda, Inata. Sí, asintió Inata. Supongo que sí. Shino se sentó y se sirvió algunas galletas mientras Tazuna hablaba con Kurenai. Bueno, la habitación se ve bonita y limpia, sonrió Tsunami, supongo que ustedes decidieron limpiar ya que no tenía nada mejor que hacer. Algo así, sonrió Sakura. Habían sido necesarias horas para limpiar toda la sangre. Habían hecho que pareciera como si nada hubiera pasado. Sakura había puesto 100% de esfuerzo en limpiar eso. Hubo una explosión y la habitación tembló, provocando que un jarrón cayera y se rompiera. Yo limpiaré eso, sonrió Sakura. Maldita sea. Me pasé una eternidad limpiando esa maldita cosa y simplemente se rompió, ¿cómo podría empeorar esto? Le respondieron varios ninjas chamuscados que atravesaron la pared. ¿Qué, Kakashi-sensei? Sakura parpadeó. Eres un tonto. Sasuke gruñó mientras se ponía de pie tambaleándose, ¿por qué no me dijiste que ese ataque explotaría? Estaba mezclando dos chakras completamente diferentes. Pensé que sería obvio que el resultado sería inestable. Kitsune se ajustó la máscara mientras se levantaba. Wai, destruiste mi cuerpo físico. Tendré que esperar una semana antes de que me puedan convocar nuevamente. Sabía que no debería haberte dejado usar esa técnica, se quejó Kyuubi. Wai, refunfuñó Aku, ¿dónde está Zabuza-sama? Él estaba en el otro extremo de la explosión hacia ti. Probablemente fue enviado en la otra dirección. Kakashi se cubrió el ojo Sharingan. La próxima vez que uses ese ataque, dame tiempo para llegar al siguiente país. Aún es un trabajo en progreso. Kitsune se rió entre dientes y se giró para mirar a Tsunami, perdón por tu muro, mi ataque salió un poco por la culata. Está bien Kitsune-kun, después de que salvaste nuestras vidas, no es una gran preocupación. Tsunami le sonrió a Kitsune. Buen trabajo, Kakashi-sensei conocía ese jutsu de amortiguación. Kiba sonrió, de lo contrario podríamos haber muerto. Oh, antes de que lo olvide. Kiba y Sasuke, necesito hablar con ustedes, en privado. Kitsune sacudió la cabeza indicando que los quería afuera. Está bien. Kiba sonrió y siguió a Sasuke y Kitsune fuera del edificio. Caminaron un rato hasta que Kitsune se quitó la máscara. Bien, ahora sé que ustedes dos conocen mi verdadera identidad. Les pido que no se lo digan a nadie, ¿de acuerdo? Por mí está bien, Kiba miró a Naruto con seriedad, siempre y cuando prometas decírselo a Inata. Lo haré, pero no ahora, prometió Naruto. Nunca lo dije ahora. Solo asegúrate de decírselo antes que nadie, ¿de acuerdo? Lo intentaré, ¿y tú Sasuke? Naruto se volvió hacia Luchia, quien había desactivado su Sharingan. Kiba regresó a la casa. Mantendré este secreto bajo una condición. Entrenaré contigo y te ayudaré a enseñarte nuevos jutsu, etc. Naruto puso los ojos en blanco. Esa no era la condición, aunque aceptaré esa oferta. Mi condición es esta, Sasuke parecía muy serio, quiero que seas mi rival. ¿Eh? Naruto frunció el ceño. Quiero que seas alguien con quien pueda contar para ayudarme a ser más fuerte para... Sasuke se cayó. Matar a Itachi. Naruto completó. Kakashi me habló de tu personalidad de vengador. Yo no sé, quiero saber por qué mató a todos. Una parte de mí se niega a creer que el amable hermano que una vez tuve pudiera hacer tal cosa. Quiero fuerza para enfrentarlo pero para matarlo. Sería una pérdida de tiempo, Sasuke miró hacia otro lado, no quiero que se derrame más sangre de mi familia. No sin entender la situación primero. Creo que has demostrado que eres digno de esto, Naruto metió la mano en un bolsillo y sacó un pergamino. Esto contiene algunos de los Uchiha Jutsu más avanzados. Me fue confiado para dártelo cuando demostraste que eres capaz. En esa pelea demostraste la capacidad de pensar rápidamente en una solución a las deficiencias de mis ataques y justo ahora lo demostraste. También te estás desarrollando emocionalmente. Naruto sonrió como un zorro, me pregunto si debería dejar de llamarte Sasuke Teme. ¿Quién te confió esto? Preguntó Sasuke. Eso sería revelador, se rió Naruto, y no chilló. Protegeré a mi preciosa gente, incluso si es de otro de mi preciosa gente. Ah, Sasuke también se rió entre dientes al darse cuenta de lo que Naruto estaba diciendo, y los dos rápidamente se echaron a reír. No por ningún motivo, sino más bien para liberar todas las emociones reprimidas que los dos habían enfrentado en sus vidas. Era reír o llorar, y ambos eran demasiado orgullosos para llorar delante del otro. Entonces, ¿esto significa que soy una de tus preciosas personas? Preguntó Sasuke. HMM, bueno, te entrené, debí pelear y traté de mantenerte con vida, supongo que eres como un hermano pequeño molesto. Naruto sonrió y se reemplazó la máscara. Encantada, estoy seguro. Sasuke sacudió la cabeza y abrió el camino de regreso. Aunque no me importaría tenerte como hermano. ¿Eh? Kitsune se detuvo. A diferencia de Itachi, me habrían comparado favorablemente contigo. Sasuke sonrió, tobe. Como sea, Kitsune se rió entre dientes mientras los dos regresaban a la casa. La construcción del puente estaba terminada, bajo la atenta mirada de los shinobi, aunque con la muerte de Gato, era evidente que a nadie más le importaba lo suficiente como para enviar una fuerza para destruir el puente. Kitsune se sintió aliviado por esto. Nunca había pensado que habría sobrevivido a ese enfrentamiento con Ranoko, viendo cómo había terminado su última batalla. Pero esa vez peleaste solo, amigo. Esta vez tienes aliados. ¿Qué es esto? ¿El que hubí sermoneándome sobre la importancia de los amigos? Bueno, me siento más fuerte por tenerte compañero. Y yo por tenerte Kitsune sonrió mientras observaba la ceremonia de apertura. Él y los otros shinobi habían sido invitados a presenciar la inauguración como héroes honrados. ¿Pero cómo llamaremos al puente? Tazuna preguntó al grupo reunido. ¿Qué tal el puente onda de la libertad? Alguien entre la multitud sugirió. No. Necesitamos un nombre que simbolice la esencia misma de la libertad y la valentía que construyeron este puente. Tazuna sonrió. ¿Qué tal el puente shino? Sugirió Inari. HMM, Tazuna sacudió la cabeza, tiene algo, pero no el algo que estamos buscando. ¿El puente Kitsune? Sugirió Sasuke, ganándose un corazón en las costillas del antes mencionado. HMM, Tazuna frunció el ceño, nombrarlo en honor a un mercenario clase S famoso por causar muchas muertes no es apropiado para una construcción tan gloriosa. Sin intención de ofender, añadió Tazuna a Kitsune. Ninguno tomado, Kitsune se inclinó cortésmente. Lo que necesitamos es un nombre que inspire coraje y esperanza. Tazuna notó que Hinata levantaba su mano, ¿sí, señorita Kunoichi? ¿Qué tal el puente Naruto Uzumaki? Sugirió Hinata. Ah. Uzumaki como en Wigluin, supongo que eso encaja considerando la ubicación. Tazuna asintió, con coros de asentimiento de la multitud. ¿Naruto Uzumaki? Kitsune negó con la cabeza, estos tipos ni siquiera saben quién es él. ¿Y lo hace? Hinata miró hacia arriba. Un poco, respondió Kitsune enigmáticamente, aunque con lo que otras personas me cuentan sobre él, me pregunto si lo conozco del todo. Entonces estamos de acuerdo. Esto se llamará Gran Puente Naruto. Tazuna anunció mientras todos los aldeanos aplaudían. Bueno, supongo que deberíamos volver a casa. Kakashi sonrió, ¿dónde está Aku? Punto 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 Kitsune miró hacia el bosque, fue a ver si podía encontrar a Zabuza. Iré a ver cómo está. Lo haré, Kurenai puso una mano sobre los hombros de Kitsune. Ella podría necesitar una conversación de chica a chica. Si estás seguro. Kitsune se encogió de hombros. Esperaba pasar algún tiempo con Aku más tarde. Voy a liberarla, suspiró Kakashi. Aunque tener un sirviente sería un buen cambio, supongo que es cruel. Qué honorable de tu parte, respondió Kitsune. ¿Lo es, no? Kakashi sonrió. Veo que has regresado, Aku. No pude encontrar ninguna señal de él, respondió Aku con tristeza, todo lo que había es el cráter causado por el ataque de Kitsune-kun. Estoy seguro de que está vivo. Kitsune miró a su alrededor. Y lo demostraré. Se aclaró la garganta. Créelo. No pasó nada. Ah, Kitsune se rascó la nuca. Él no, comenzó Aku antes de que una andanada de Kunai inmovilizara a Kitsune contra el puente. Había una nota adjunta a uno de ellos. Kitsune. Cuida Aku o te mataré. Ah, y no te preocupes por mí. Voy a estar dando vueltas por un rato. Quizás nos volvamos a encontrar. Zabuza. Pede. No digas eso nunca más. Está bien, sonrió Aku al leer la nota. Me alegra oírlo, sonrió Kulenai. Estoy seguro de que espero que no quiera una revancha. Bueno, equipo Kakashi, equipo Kulenai, llevémoslo a casa. Kiba ladró. Qué tonto. Sasuke refunfuñó mientras seguía a Kakashi Kulenai. Pensé que yo era el Dobe. Kitsune se rió entre dientes mientras comenzaba a caminar. Te han ascendido a no del todo un Dobe. Sasuke se encogió de hombros. Bueno, has sido ascendido a Sasuke no exactamente un teme. Kitsune sonrió. Chicos, nunca podrán estar solos, ¿verdad? Sakura suspiró mientras ella, Shino y Jinata caminaban. Excepto tú, Shino, eres el hombre más sensato que he conocido. Ellos siempre tienen que ser los líderes de la colmena, observó Shino. Tanto Kitsune como Sasuke, claro. Es cierto, sonrió Inata, lo encuentro estimulante. Son como deberían ser los hermanos. Inata, comenzó Sakura. ¿Sí? ¿Puedes usar Byakugan para ver a través de la máscara de Kitsune? No, lo intenté pero hay una especie de escudo de chakra que mi Byakugan no puede penetrar. Admitió Inata. Entonces, ¿he estado revisando a Kitsune, eh? ¿Qué pensaría el pobre Naruto? No lo estaba, quiero decir, no traicionaría a Naruto de esa manera. Inata chilló, sonrojándose. Sakura sacudió la cabeza y se rió mientras los Shinobi comenzaban su viaje de regreso a casa, para un merecido descanso y relajación. En el bosque, un joven, vestido con una capa negra y una diadema con el símbolo de Miss Village con un profundo corte, se acercó al nuevo cráter y suspiró. ¿Maestro? Llamó aburrido. Sé que estás vivo. Ese pequeño imbécil ha encontrado algo por lo que luchar, se rió Ranocco mientras se levantaba. Todas sus heridas habían sanado por completo. Había estado entrenando bien. Ella permaneció desnuda hasta que el hombre le entregó una túnica negra, muy parecida a la suya. ¿Se vengará usted mismo, maestro? No, sonrió Ranocco. Me divertí, tal vez en otra ocasión podamos tener una revancha, pero por ahora lo dejaré en paz, pero si quieres demostrarme tu valía, tendrás que vencerlo algún día. No vale la pena el esfuerzo, el hombre se encogió de hombros y siguió a su maestro. Considerándolo todo, las cosas podrían ser peores. ¿Y qué si su maestro fuera invencible? De todos modos, no tenía ningún deseo de reemplazarla. Podía soportar ser su discípulo siempre y cuando estuviera alimentado y vestido. Los dos se alejaron de Cráter. Quiero un poñi. Exclamó Ranocco. Qué tedioso, el macho suspiró. Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo y seas uno de los primeros en verlos y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 8. RR. Hogar, dulce hogar, Kitsune entró en su apartamento y se desplomó en su cama. No había podido dormir mucho durante la misión, ya que sabía que alguien intentaría quitarle la máscara para ver quién era realmente. Irónicamente, resultó que Sasuke se había dado cuenta y terminó mostrándole la cara a Kiba de todos modos. ¿Quién hubiera pensado que Sasuke teme tendría cerebro? Kitsune comenzó a quitarse la máscara cuando alguien llamó a la puerta. Maldita sea, refunfuñó y la abrió. Enséñame. Demandó Sasuke. No sabes el significado del tiempo de inactividad. Es el tiempo dedicado a recuperarte de una misión, gimió Kitsune. Si flojo nunca seré lo suficientemente poderoso como para establecer mi clan. Sasuke frunció el ceño. Te di el jutsu familiar. ¿Por qué no aprenderlo por un tiempo? Kitsune suspiró. No los entiendo, admitió Sasuke. ¿Y crees que lo haré? Kitsune negó con la cabeza, intenta preguntarle a Kakashi. No puedo encontrarlo. Respondió Sasuke. ¿Qué tal? Comenzó Kitsune y luego se encogió de hombros, oh, no lo sé. El viento es mi elemento, así que no puedo ayudarte con el fuego. Estoy seguro de que alguien por aquí puede enseñarte. Como tú digas, Sasuke se giró para irse. Sasuke-kun. Maldita sea, Sasuke salió corriendo. Oh, Sakura corrió y se volvió hacia Kitsune. ¿De qué estaba hablando? Entrenando, suspiró Kitsune. Sasuke necesita encontrar a alguien que pueda enseñarle Firehutsu. Estoy seguro de que si pudieras encontrarle un maestro, te lo agradecería. ¿De verdad lo crees? Sakura suspiró. A veces me pregunto por qué me preocupo por él. Probablemente la misma razón por la que me preocupo por Naruto-kun, sonrió y mata mientras caminaba hacia la puerta. Nadie en este maldito pueblo entiende que el tiempo libre es para dormir. Tal vez todos quieran estar contigo, amigo. Oh genial, ha traído a la gente con la máscara puesta, sin ella los repelería. Sasuke, Kiba, Anko, Ibiki, Kulena y Kakashi y yo sabemos quién eres y no nos sentimos repelidos. Te olvidaste de Aku. Y Anko no cuenta. Ella es muy parecida a mí, aparte de ser completamente rara. Oh, Aku, eso me recuerda que no la he visto recientemente. Ella y algún otro mercenario dijeron que estaban tomando un camino de regreso más rápido. Entonces, Kitsune-kun, y mata sonrió mientras Sakura salía corriendo. ¿Eh? Kitsune se dio cuenta de que acababa de desconectarse de toda una conversación. Lo siento, estaba distraído. Fui enviado por Kurenai para solicitar tu presencia en el campo de entrenamiento 7. Inata se inclinó cortésmente. Maldita sea. Kitsune refunfuñó mientras cerraba y trababa la puerta detrás de él, siguiendo a Inata hacia el campo de entrenamiento número 7. Momentos después de que se fue, una figura envuelta en una capa se acercó a su puerta. Así que aquí es donde vive el gran Kitsune, supongo que me sentiré como en casa. Aquí vamos, Inata se inclinó y dejó a Kitsune solo. ¿Eh? ¿A dónde vas? Kitsune frunció el ceño. Esta será una lección privada, sonrió Inata. No me gusta cómo suena eso. Kitsune se estremeció. ¿Qué hice para molestar a Kurenai y Sensei? Herm, desobedeciste la orden de la misión de vigilar la casa y bajo ninguna circunstancia salir. Eso fue para salvar vidas inocentes. Enfrentarse a un oponente al que no tenías ninguna posibilidad de derrotar, provocando así que varios de tus aliados se pusieran en peligro solo para salvarte. Eso podría ser todo. ¿Invocar al monstruo que atacó Konoha y aliarse voluntariamente con él? Espero que no, podría encontrar una respuesta a las dos primeras. Difícilmente puedo argumentar que no eres tan malvado, ¿verdad? ¿Quién me creería? Kitsune, asintió Kakashi mientras se acercaba. Kakashi Sensei, Kitsune asintió en respuesta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sesión de entrenamiento del equipo hace cinco horas? No, Kakashi levantó la vista, problemas de rivalidad. Ah, Kitsune asintió. Gai Sensei te ha estado molestando otra vez? Josh, mi eterno rival. El antes mencionado sonrió mientras caminaba hacia las dos figuras enmascaradas. Incluso después de escuchar extensamente a Kakashi, Kitsune todavía se sorprendió al ver que en realidad usaba spandex y tenía el peinado cortado en forma de cuenco. Pero aún más impactante fue el extraño Bunshin que tenía con él, sin mencionar a Tenten, y algún otro tipo que Kitsune supuso que era un yuga a sus ojos. Me encantaría hablar pero, Kakashi intentó irse pero fue arrastrado a un desafío con Gai. Oye, Kitsune, espero que tu espada sea lo suficientemente afilada. Tenten sonrió al ver la figura enmascarada. Verdaderamente eres un maestro artesano. Kitsune asintió, nunca había conocido una obra de arte tan hermosa, ah, y la espada también fue reparada excelentemente. Tenten simplemente se sonrojó. Confío en que un mercenario clase S sea bueno para algo más que hablar dulcemente. El yuga lo fulminó con la mirada. Vaya, vaya, se rió Kitsune. ¿Alguien está celoso? Sí, claro, respondieron tanto yuga como Tenten a la vez. No tengo tiempo para afectos, afirmó el yuga. Confía en mí en eso, suspiró Tenten, él no lo hace. Tú eres Kitsune, correcto. ¿Y tú? Neji yuga, genio. Neji asintió. No lo olvides. Puede que seas clase S, pero ni siquiera tú eres rival para mi habilidad. Lo soy. Kitsune se volvió hacia Tenten. Nunca te he visto pelear, así que no puedo emitir un juicio. Tenten respondió honestamente, pero él es bueno. Estoy aquí, estás en el mismo equipo que mi primo, se rió Neji sin alegría. Qué irónico que la descendencia de la rama principal sea un fracaso tan patético mientras que la descendencia de la rama sea el verdadero genio. ¿Rama principal? Kitsune se volvió hacia Tenten. La familia yuga tiene una familia principal, con varias ramas. No sé más que eso. ¿Quién es tu primo? Kitsune se volvió hacia Neji. Inata, realmente patética, comenzó Neji, pero descubrió que alguien aplastando tu tráquea restringe severamente tu capacidad de hablar. ¿Genio, eh? Kitsune se rió entre dientes. ¿Qué clase de genio insultaría a un miembro de otro equipo, en presencia de alguien de ese mismo equipo? Te advierto Neji, Chan que no insultes a nadie de mi preciosa gente, o veremos de qué sirve tu genio. Está en contra de un mercenario clase S. Suéltate, vete, Neji intentó agarrar las manos de Kitsune. ¿Entiendes? Kitsune superpuso su voz con total intención asesina, causando que Neji se desmayara, TCH, un genio. Kitsune lo dejó caer al suelo. ¿Qué comportamiento tan antijuvenil? Declaró el Bunshin. Te reto. ¿Eh? Kitsune miró al Bunshin, ¿hiciste lo mismo? Josh. Declaró el Bunshin. ¿Qué Bunshin más raro? Murmuró Kitsune. Él no es Bunshin, en realidad es una persona diferente que se viste como Gai-sensei. ¿Qué? Kitsune parpadeó, ¿Quieres decir? Soy Rog Le. Declaró Le. Bueno, Kitsune se quedó sin palabras. Le, Kitsune simplemente estaba defendiendo a uno de sus compañeros de la universidad contra la calumnia de Neji. Tenten aclaró. ¿Irías tan lejos por un compañero de equipo? Josh, qué error he cometido. Verdaderamente los fuegos de la juventud arden intensamente dentro de ti. ¿Los incendios de qué ahora? Kitsune se volvió hacia Tenten, quien negó con la cabeza. ¿Qué actitud tan moderna? Exclamó Le. Er, está bien entonces, me iré ahora, Kitsune retrocedió. Esos fuegos de juventud son un ejemplo para todos nosotros. Le estaba ahora claramente en su propio mundo. ¿Tú también has encontrado un eterno rival? Gai se volvió hacia su alumno, mientras Kakashi, sintiendo lo que se avecinaba, desapareció rápidamente. Tenten desvió la mirada. Kitsune, por otro lado, no estaba completamente preparado. Sotavento. Gai-sensei. Sotavento. Gai-sensei. Un extraño genjustu creó una típica escena romántica de un atardecer, con los dos hombres abrazándose y con lágrimas corriendo por sus rostros. Debo sacar los ojos, Kitsune se retorció. Debería haberte advertido, Tenten sonrió dócilmente, lo siento. Si es error de alguien tan encantador como tú, estoy seguro de que puedo superarlo. Kitsune se centró en Tenten, para ahogar la escena que se desarrollaba detrás de él. Por favor, Tenten se sonrojó. Si tan solo Neji dijera esas cosas, murmuró Tenten en voz baja. ¿Te gusta Neji, no? Preguntó Kitsune. Yo, sí, suspiró Tenten. Pero él está demasiado ocupado para tener una relación en este momento. Estamos entrenando para los exámenes Chunin. HMM, Kitsune asintió. Ya que hiciste un buen trabajo con mi espada, intentaré que tú y Neji estén juntos, ¿de acuerdo? Buena suerte con eso, suspiró Tenten. Qué exhibición tan poco juvenil. Gai notó el triste suspiro de Tenten. Rápido. Una vuelta más para alimentar las brasas de tus llamas juveniles. Wai, Tenten asintió hacia Kitsune, hasta luego. Nos vemos Tenten, sonrió Kitsune. Después de comprobar que nadie estaba mirando, le dio una patada a Neji. Eso es para Inata. Parece que has estado ocupado, sonrió Kurenai mientras caminaba hacia Kitsune. He visto el evento más horrible que jamás haya existido. Kitsune se estremeció. Gai y Le, ¿eh? Kurenai asintió comprensivamente. Traté de disipar ese genjutsu una vez, no importa lo que intenté, no funcionó. Qué arma más cruel. ¿Están en el departamento de interrogatorios? No, fueron vistos como demasiado crueles. Kurenai se rió entre dientes. Entonces, me preguntaba por qué me llamaste aquí. Kitsune se sentó. Kurenai vio a Gai y Le irse, llevándose a Neji con ellos, antes de sentarse junto a Kitsune. He estado sumido en mis pensamientos. ¿Qué pasa? Kitsune miró hacia arriba. Estaba pensando en lo mucho que has cambiado. Kurenai sonrió. Solías ser todo ramen esto y okage aquello. Ahora eres un mercenario que ha visto cosas que volverían loco a un hombre normal. Debe ser difícil para ti. Mientras tenga a mi preciosa gente, saldré adelante. Kitsune se rió entre dientes, ¿te preocupa volverme loco y matar a tu equipo? No, y lo sabes. Kurenai sonrió levemente. Solo quería que supieras que si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, estoy aquí. Claro, Kurenai-sensei. Kitsune asintió, entiendo la idea. Kitsune-sama. Unambú aterrizó frente a la pareja. Sí, Kitsune miró hacia arriba. Tengo una citación para ti, del okage interino. El ambú le entregó un pergamino. Entendido, lo tomó Kitsune mientras el ambú desaparecía. Realmente no me gusta este tipo danzo. Es todo lo contrario del viejo Sarutobi. Lo sé, frunció el ceño Kurenai. No me gusta el hombre, pero llega a la hora, llega el hombre. ¿Será él el próximo okage? El consejo ha decidido que el próximo okage sea Jiraiya, uno de los Sanin. Kurenai suspiró, pero nadie sabe dónde está. La última vez que lo vi fue cuando me enseñó Rasengan. Kitsune se encogió de hombros. Rasengan, como en el jutsu desarrollado personalmente por Yondaime. Los ojos de Kurenai se abrieron como platos. El único, sonrió Kitsune. Supongo que debería irme a ver qué quiere. Supongo que sí, Kurenai se puso de pie, ¿recuerdas mi oferta, de acuerdo? Claro, Kitsune asintió y desapareció en un remolino de hojas. Danzo frunció el ceño mientras miraba al niño que había intentado asesinarlo. ¿Sabes que tal acción es traición? El chico asintió. Incluso si eres el nieto del difunto okage, no perdonaré tal crimen. Guardias, Danzo asintió con la cabeza a los dos Sambu. No hagas algo de lo que te arrepientas. Kitsune entró en la habitación. Por lo que he oído, tienes un control inestable sobre la aldea. Ejecutar a un niño pequeño solo provocará que estalle una guerra civil. Punto 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 Danzo miró a Kitsune, déjame de vista muchacho. El niño asintió y huyó. ¿Me llamaste? Kitsune se sentó y puso sus pies sobre el escritorio del okage en funciones, para su molestia. Se trata de las dos adquisiciones que hicimos. Danzo tomó una hoja de papel, el usuario del linaje de hielo Aku y el mercenario Conan. Conan, empuña el papel como arma. Kitsune levantó los pies del escritorio. Sí, lo hace, asintió Danzo mientras limpiaba donde las botas de Kitsune habían raspado la mesa. HMM, no la he visto en mucho tiempo. Kitsune frunció el ceño. ¿Entonces la conoces? Preguntó Danzo. Sí, sí es quien creo que es, asintió Kitsune, supongo que sí. Entonces, hasta que seamos capaces de encontrar alojamiento para ellos, residirán con miembros de confianza de Konoha. He hecho arreglos para que la chica Konambi va en el complejo Uchiha con Sasuke, quien informará sobre su comportamiento. También tendremos varios Sambu mirándola. Sin embargo, el portador del hielo suplicó que se le permitiera residir con usted, lo cual, a la luz de las circunstancias, hemos decidido reconocer. ¿Cuánto tiempo vivirán en los lugares asignados? Kitsune no preguntó sobre las circunstancias, lo sabía. El control de Danzo sobre Konoha era tan inestable como gelatina en un terremoto y necesitaría todos los aliados que pudiera conseguir. Molestar a Aku no le habría ayudado en lo más mínimo. Hasta que se decida con qué clan se casarán. ¿Qué quieres decir hasta que se decida? El consejo está discutiendo quién debería recibirlos. ¿Entonces son premios? Kitsune grunó. Lo admito, puedo ser lastivo y tal vez un poco, liberal con mi comportamiento hacia las mujeres, pero incluso yo reconozco que tienen derecho a elegir a sus propios maridos y demás. No toleraré a dos mujeres que voluntariamente unirme a este pueblo es tratado como una especie de premio. Kitsune golpeó con sus manos el escritorio de Danzo. ¿Se entiende? ¿Crees que puedes decirme qué hacer? Danzo estaba cara a cara con Kitsune. Soy el ocaje interino de esta aldea. Eres un humilde genin y harás lo que te ordenen. ¿Quieres ver el daño que puede causar este humilde genin? Kitsune gruñó en respuesta. Kitsune. El ocaje interino y el mercenario clase ese se giraron para mirar al recién llegado. Kakashi-sensei, Kitsune quitó las manos del escritorio y se inclinó respetuosamente. Recuerda tu lugar, suspiró Kakashi, solo estás aquí gracias al permiso del ocaje interino. Cuando se elija el próximo ocaje, no querrás que te echen, ¿verdad? Si no, te recomendaría seguir las órdenes tal como están. Dado. Sí, Kakashi-sensei. La voz de Kitsune era inquietantemente vacía. La chica acuesta en tu casa mientras hablamos. Te aconsejo que regreses rápidamente. Danzo miró su papeleo. Está exento. Sí, Danzo. Kitsune salió de la oficina. De ninguna manera reconocería al tonto como ocaje, actuando o no. Perdónelo señor, dijo Kakashi cuando Kitsune se fue. Se tomó muy mal la muerte de Sarutobi. Solo lo mantengo como un mercenario clase S en nuestras filas y envía el mensaje, no te metas con nosotros a otros países. Danzo caminó hacia la ventana que daba al monumento al ocaje, sin embargo, si su desobediencia continúa, tendrá que ser ejecutado. ¿Ejecutado? Kakashi pareció sorprendido. ¿Desobedecer una orden del ocaje es traición, no? ¿Ocaje completo, sí, pero tú solo eres un ocaje interino? Kakashi asintió. Lo peor que le pueden hacer es despojarlo de su servicio activo y de su rango. De alguna manera no veo que dejar de ser un genin afecte a Kitsune. Danzo suspiró. ¿Hay alguna razón por la que estás aquí? No señor, simplemente pude sentir la intención asesina de Kitsune y vine a calmar la situación. Respondió Kakashi. Entendido, Danzo le dio la espalda a Kakashi, puedes despedirte. Entonces mis guardias dejaron a Kakashi, sin ninguna confirmación de su propósito. Le parecen extrañamente reales y confiados. Es necesario abordar esto. Kitsune caminaba por Konoha echando humo por dentro. ¿Qué fuera un paquete? ¿Qué vas a hacer? Lo juro, si siquiera piensa en vender a Akuchan a algún noble engreído, le arrancaré el corazón del pecho y se lo serviré como su última cena. Vaya, estás realmente enojado. No estoy lo suficientemente enojado como para no notar al señor rastreador obvio que está allí. ¿Qué deseas? Kitsune se giró para mirar una sección de la cerca donde los tablones, por alguna razón, habían cambiado a un patrón horizontal, en lugar del patrón vertical que tenían a lo largo de la calle. Ah, ja. Realmente eres hábil. El segmento anómalo cayó para revelar al pequeño niño de la oficina de Danzo. Lo sabía. ¿De qué otra manera podrías asustar a Danzo Baka para que no me mate? ¿Tienes un nombre o solo una boca? Kitsune suspiró. Konoha Maru es mi nombre. El joven sonrió. ¿Eres realmente un mercenario clase S? Sí, asintió Kitsune. ¿Por qué? Necesito volverme más fuerte para vengar a mi abuelo. Konoha Maru parecía serio. Sé que Danzo es responsable de su muerte. Siempre estaba intrigando y después de la muerte de su abuelo, no perdió el tiempo asumiendo un alto cargo. ¿Tienes alguna evidencia? Kitsune prestó toda su atención al chico. No, Konoha Maru sacudió la cabeza, pero sé que lo hizo. Te diré una cosa, Kitsune se arrodilló. Demuestra que es él y vengaré a tu padre. ¿En realidad? Konoha Maru se puso de pie. Te doy mi palabra. Kitsune asintió. Entonces usaré mis habilidades para demostrar su culpabilidad. Aconsejaría volverse más fuerte primero, se rió Kitsune, y mejorar en el sigilo. Lo haré jefe. Konoha Maru asintió y salió corriendo. Me haré fuerte por mi abuelo y vengaré su muerte. Me pregunto si debería haber hecho eso, Kitsune frunció el ceño. Eso probablemente sería visto como una incitación a la rebelión. ¿A quién le importa? Que intenten ejecutarnos. ¿Quieres una repetición de hace 16 años? ¿Por qué no? Esta vez no pelearé solo, así que ¿cómo puedo perder a Mate? Tengo que admitir que me encantaría romper algunos cráneos. Hay algunas personas que recuerdo que fueron muy crueles con el pobre Kyuubi Hinchuriki. ¿Entonces qué estamos esperando? En el momento adecuado, puedes saborear la tensión en el aire. Todo el lugar está esperando una chispa, y entonces se desatará el infierno. Deberíamos mantener los ojos abiertos ante posibles rebeldes. Podrían ser aliados útiles. Oh, te escucho. ¿Qué pasó con honrar los deseos de Sarutobi? Estoy seguro de que no querría a alguien como Danzo a cargo. Está matando a Konoha lentamente. Kitsune continuó caminando hacia su apartamento, cuando una figura familiar salió de un restaurante con un plato de dangos. Si no es el mocoso Kyuubi, sonrió Anko al ver a su compañero marginado. Ah, la perra serpiente, Kitsune asintió en su dirección. Touche, sonrió Anko. Vi a Kure-chan luciendo pensativa, no la has dejado embarazada, ¿verdad? No, a menos que pueda reproducirme besando. Kitsune se encogió de hombros. ¿Qué? Anko sonrió con la sonrisa malvada de alguien que recibe material de chantaje de calidad. Ella omitió esa parte. Me encantaría charlar, pero estoy ocupado planeando la forma más dolorosa de matar a Danzo. Kitsune se rió entre dientes. Oh. ¿Puedo unirme? Anko caminó junto a Kitsune mientras caminaba hacia su casa. A ti tampoco te gusta. Kitsune suspiró. Tiene un control sobre esta aldea más inestable de lo que pensaba. Él no es Sarutobi. Anko frunció el ceño, incluso yo me doy cuenta cuando alguien es pura maldad. Él tiene una sensación similar a él también, bueno a él. Anko parecía incómoda. ¿A él? Kitsune frunció el ceño bajo su máscara. Orochimaru, Anko parecía infeliz. El bastardo que nos traicionó a todos. Era uno de los estudiantes de Sarutobi. ¿Su traición te afectó? Preguntó Kitsune. Tal vez te cuente la historia en otro momento, Kyuubi-kun. Lo espero con ansias, Snake-chan. Kitsune se rió entre dientes cuando Anko desapareció. Caminó sumido en sus pensamientos durante algún tiempo. El nombre Orochimaru le sonaba familiar a Kitsune y le molestaba de dónde era. Kitsune-kun, Aku corrió y abrazó a Kitsune. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Has oído la noticia? ¿Sobre el hecho de que vivirás conmigo hasta que te vendan a algún clan? Kitsune refunfunó. Ah, pero no soy virgen, perdí mi inocencia, lo que me haría indeseable como esposa. Aku sonrió. Nuestro amigo de papel, por otro lado. Supongo que te refieres a Conan, Kitsune abrió su apartamento y dejó entrar a Aku. ¿Cómo te conoce? Preguntó Aku. Parecía extrañamente decidida a conocerte, así que tomé un camino diferente a casa, dándonos suficiente tiempo para conocernos, pero ella fue muy reservada sobre lo que hiciste exactamente. En el pasado la liberé de su maestro y la llevé a Suna, donde podía vivir como quisiera. Viajamos un tiempo juntos. Esto fue después de la pelea con Mizukage. Kitsune se quitó la máscara y se desplomó en una silla. Entonces, ¿por qué estaría ella buscándote? Aku se sentó en el regazo de Naruto. Bueno, en realidad nunca dije adiós. Naruto rodeó a Aku con sus brazos. Mira, conocí a otro Hinchuriki allí y tuvimos una pequeña discusión. ¿Es así como Suna fue destruida? Preguntó Aku. Recuerdo haber leído eso en el libro de Bingo sobre ti. Así es. Mira, me hice amigo de este Hinchuriki, pero accidentalmente lo molesté y bueno, Naruto sonrió con su sonrisa de zorro. Me golpeó por 6. Guay, Aku hizo una mueca. Incluso con Kyuubi estaba gravemente herido, así que decidí evitarlo y evitarlo. Naruto se rió entre dientes. Lo cual a Kyuubi no le gustó. Muy bien, al perder contra ese Hinchuriki de una cola, tenías 9 veces más poder a tu disposición y no tenías que preocuparte de que yo me apoderara de tu cuerpo. Lo sé, pero no quería lastimar a Gaara, su familia ya lo había lastimado bastante. Lo que sea, amigo. ¿Has hecho las paces con ese Hinchuriki? Oh, sí, asintió Naruto, estamos hablando de nuevo. Pasé por un trabajo y me encontré con él. Parecía bastante feliz por él. ¿Cómo podrías saberlo? Nunca muestra expresiones faciales. Él no intentó matarme. Me parece bien. Eso es bueno. Aku asintió, ustedes, Hinchuriki, tienen suficientes problemas como para tener que pelear entre sí. ¿Han conocido a otros en sus viajes? Sí, está Yujito. Ella tenía la bestia de dos colas. Es bastante amable, aunque un poco irascible. También tiene un gran control sobre su biju. Luego estaba Killer B, que es un completo loco. Su lucha el estilo es único por decir lo mínimo, y también está en completa sincronización con su biju, pero tiene la extraña costumbre de rapear todo lo que dice, así que no puedo entenderlo la mayor parte del tiempo. Él es el Hinchuriki de 8 colas. Luego está Gaara, de quien les estaba hablando. Él era el que tiene cola de Hinchuriki, tiene menos control que los demás, aunque lo ayudé a superar la influencia del Shukaku, usando un sello que diseñé. Wow, suspiró Aku, ojalá pudiera haber viajado contigo, debes haber visto mucho mundo. Sí, asintió Naruto. Conocí a muchas personas pulcras y algunas no tan pulcras, pero aún así buenas a su manera. Muchos de ellos me enseñaron nuevas técnicas, como el Rasengan y Kaze Yari, sin mencionar que aprendí a empuñar una katana en varios diferentes estilos. Incluso me enseñaron cómo manejar un abanico de metal como arma, lo cual es más difícil de lo que parece. Naruto sonrió. Realmente es irónico, decidí dejar de ser un ninja cuando tú y mamá me encontraron, pero terminé aprendiendo de algunas de las mentes más brillantes del mundo. ¿Hay alguna técnica que puedas mostrarme? Aku preguntó. Yo sería un aprendiz ansioso. Lo siento, pero alguien ya tomó ese papel y lo acepté como un favor a su hermano. Naruto negó con la cabeza. Y ya me dio mi pago. ¿Cuánto te pagó? Aku parecía decepcionado. Algunos dirían que su regalo valía más que el oro, pero para mí es totalmente inútil. Naruto salió de su ensoñación. Está bien. Aku se encogió de hombros. Bueno, ahora estamos solos. Ella se acurrucó junto a Naruto. Eso somos, se rió Naruto. ¿Hay algo que podamos hacer estando solos, en una habitación con una cama? Aku alzó las cejas sugestivamente. HMM, Naruto se rió entre dientes y la besó. Supongo que se nos ocurre algo. Aku le guiñó un ojo y corrió hacia el dormitorio, Naruto la siguió a paso tranquilo. He esperado tanto para poder hacer esto de nuevo, sonrió seductoramente Aku mientras posaba en la cama de Naruto. Ya somos dos, Naruto besó a Aku nuevamente. Se enteró que... ¿Qué? Naruto siseó mentalmente cuando Aku comenzó a realizar un estrictis. Parecía, garabatear. Solo dices eso porque no eres tú quien planeó, espera un segundo. Tienes razón. Mira, no solo estoy celoso. Te compartiré, amigo, si eso es lo que te hace feliz. Garabateando, oh diablos, no, Naruto levantó una mano, indicando a Aku que se detuviera, quien actualmente se había quedado con su sostén blanco y lencería seductora y se había quitado la camisa blindada de Naruto. Apuesto a que Zabuza no sabía que llevaba eso, pensó Naruto antes de volver a la situación más apremiante. Muéstrate, Ero Senin. Er, Mu. Una voz llamó desde fuera de la ventana. No tenemos vacas por aquí. Naruto suspiró. Er, Kokun Garabato. Tampoco tenemos gallos por aquí. Naruto tomó su katana. Er, vendedor puerta a puerta, la voz sonaba desesperada ahora. Ese fue un intento patético, muéstrate, Hiraiya. Naruto suspiró. Bien mocoso, hubo una lluvia de confeti y la habitación quedó a oscuras. Les presentamos, el que hace que los bebés lloren mirar asombrosos, el que hace sorojar a las mujeres con una simple sonrisa, el que... Naruto Uzumaki acaba de patearle el trasero, Hiraiya. Naruto terminó mientras pateaba a Hiraiya contra la pared, disipando cualquier genjutsu que estuviera usando. Maldita sea, mocoso. Hiraiya gimió mientras se levantaba, tirando su capa a un lado. Había planeado usarlo para rebelarse dramáticamente, pero Naruto había acabado con el ambiente. Hablamos de matar la atmósfera. ¿Quién es este hombre? Preguntó Aku, ahora cubierto por las sábanas de Naruto. Solo un pervertido, suspiró Naruto, quien sabe uno o dos trucos. Súper pervertido, en realidad, corrigió Hiraiya, y cómo puedes llamarme pervertido. Cuando te llevé a ese burdel, ¿quién era el que estaba coqueteando con la bailarina principal? Cállate, cállate, siseó Naruto. Y luego estaban uno encima del otro en 10 minutos. Hiraiya continuó con una sonrisa lastiva. Y no fuiste rápido en llevarla a una habitación de hotel. Cállate, cállate. Naruto siseó aún más fuerte, consciente de la intención asesina que irradiaba Aku. De dónde salían los sonidos más inusuales, finalizó Hiraiya. Lo cual consideré extraño teniendo en cuenta que la chica a la que estabas besando se había ido varios minutos antes, y cuando me asomé a tu habitación juraría que vi una especie de Neko chica acostada en la cama contigo, pero podría haber sido producto de mi imaginación. No añadió el hecho de que esa fue la inspiración para la última novela. No actúes como si no lo hubieras disfrutado, amigo. Si lo disfruté o no, no es el tema de debate aquí. Entonces no lo estás negando? ¿Esta chica Neko tendría el pelo largo y rojo y dos colas? Sí, esa sería la indicada. ¿La conoces? Hiraiya preguntó. Quería conocerla. La conozco bien. Aku miró carámbanos a Naruto. Se supone que eres el carcelero del Kyuubi, no su juguete. Hey. Naruto se defendió. No soy el juguete del Kyuubi. Espera un segundo. Hiraiya interrumpió. ¿Ese era el Kyuubi? Wai, Kuchiyo se no jutsu, Naruto se mordió el pulgar y lo golpeó contra el suelo. Hubo una nube de humo y Kyuubi apareció en su forma humanoide de dos colas. ¿Qué? No me digas que me llamaste solo para que este viejo libertino pudiera mirarme boquiabierto. Sin embargo, Hiraiya estaba ignorando a Kyuubi y estaba prestando mucha atención al sello de Naruto. Algo le ha pasado a este sello, ha sido modificado. Sí, lo hice. Naruto asintió. Siguió mis instrucciones y no hizo ningún daño excesivo al sello. Naruto todavía está perfectamente a salvo de mí, al menos de que yo intente matarlo de todos modos. Kyuubi agitó una mano con desdén. En ese caso, Hiraiya pasó del sello a Kyuubi, ¿cómo te sientes acerca de modelar para mi nuevo libro? Si tus libros son en los que Naruto esconde debajo de todas sus herramientas ninja, entonces lo rechazo. No tengo ningún deseo de ser el centro de tus imágenes pervertidas. Kyuubi frunció el ceño. ¿Imágenes pervertidas? Hiraiya pareció insultado, mis libros son arte. ¿Quién los lee? ¿Quién no es un pervertido? Kyuubi inclinó la cabeza. Er, Naruto los lee, sonrió Hiraiya. Solo porque tus tendencias pervertidas se le contagiaron, ya que lo contrataste para una misión ridícula tras otra. Si hubiera sido contratado por alguien serio, esto nunca habría sucedido, pero oh no, necesitabas inspiración y decidiste contratar a Kitsune para robar toallas de mujeres en aguas termales y sabotear sus ropas para que no puedan ocultar sus bienes. Y para empeorar las cosas, lo animaste a usar ese jutsu para permitirle colarse en los baños de mujeres. ¿Qué es ese jutsu? A Aku no le gustó la forma en que iba la conversación. ¿Sexy jutsu, no? ¿Por qué no le muestras a tu otro compañero cómo se ve? Er, tal vez en otro momento, se rió Naruto con inquietud. Muéstramelo. Ahora, miró a Aku. Oh dioses, Naruto sabía que estaba muerto. Era solo cuestión de tiempo. Sexy jutsu, hubo una ráfaga de humo. Ah, el rostro de Aku no traicionó ninguna emoción. Recuerda amigo, tienes una regeneración sobrehumana. Kyuubi sonrió. Si dejas que te golpee, te perdonará más rápido y sobrevivirás, probablemente. Ella no añadió sus pensamientos, pero probablemente nunca te perdonará y entonces serás todo mío. Entiendo lo que pasó. Aku parecía triste, estabas tan hambrienta de mi amor que tomaste esos pasatiempos para tratar de llenar el vacío. Es mi culpa, pero no temas, te ayudaré a salir de estos pasatiempos. ¿Eh? No esperaba eso. Vamos. Quiero que se derrame un poco de sangre. Tú, por otro lado, Aku se volvió hacia Jiraiya, no tienes defensa para corromper a Naruto. Prepárate para encontrarte con tu creador. Naruto y Kyuubi observaron como Aku se erguía en toda su altura, pero olvidaron que había comenzado a desvestirse. Cuando comenzó a formar los sellos manuales para uno de sus ataques más dolorosos, la vista del pecho de Aku rebotando al ritmo de sus movimientos fue demasiado para Jiraiya, quien fue catapultado hacia atrás y fuera de la ventana por la que subió por el chorro de sangre de su nariz. Y ese es el final de eso. Naruto cerró la ventana. ¿Qué pervertido es? Suspiró Aku. ¿Eso acabó con el estado de ánimo por completo, no? Naruto asintió, sí, lo hizo. Hubo una serie de golpes en la puerta. Tobe, entréname. Gritó Sasuke. Estoy empezando a odiar este pueblo, refunfuñó Naruto mientras recogía su máscara. Bueno hasta aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más videos, gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.